¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana para este inicio de semana, hoy es lunes 24 de junio, les saludamos en el nombre de Dios, todo el equipo técnico y periodístico para este inicio de semana, les saludamos Michelle Polanco Alvarado, Odili Vargas, José Luis Medrano tiene el día de hoy, muy buenos días Odili. Muy buenos días Michelle, muy buenos días amigos de Migas Televidentes, vamos a iniciar las informaciones hoy día con todo lo ocurrido el pasado fin de semana, en primera parte, veamos. En el kilómetro nueve y medio de la carretera a Masaya, se registraron dos accidentes simultáneos, en el primero un peatón fue atropellado por una motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga, sin importarle el estado de salud del joven, a los pocos minutos del percance, el conductor de este vehículo color gris, en aparente estado de ebriedad y exceso de velocidad, se estrelló en la parte trasera de la camioneta roja, donde viajaban más de diez pasajeros, producto del encontronazo, varias personas salieron por los aires, dejando lesionado al menos siete pasajeros, entre ellos dos niños, fueron trasladados en diferentes ambulancias a un hospital capitalino. Había un choque primeramente, había un accidente, pero de repente nosotros escuchamos un ruido de un carro que venía aventajando y venía toda verga. Entonces, entonces hermano, el de la camioneta viene bien borracho y hay incluso varios taxistas que dijeron que él venía tirado y venía en zig zag, venía haciendo malas maniobras, aventajando completamente. Él venía por aquel carril, por casi por el último, la camioneta venía en su carril, la camioneta venía obviamente más adelante, la camioneta roja, así es. Entonces, él en el zig zag, parece que en el mismo zig zag que venía, le dio en la parte trasera derecha y salieron volando como seis personas, tres niños, dos adultos y un adolescente, ¿verdad? Un adolescente y todavía quedaron como tres en la parte de la tina. La camioneta roja avanzó como una cuadra, esta camioneta avanzó como tal vez sus 20 metros, ¿verdad? Y el de la camioneta, borracho, se sale y solamente dice, discúlpenme. El conductor de la camioneta que provocó el segundo accidente fue detenido por la Policía Nacional, quienes lo trasladarían al Distrito 5 bajo proceso investigativo. Al cierre de esta nota se conoció que el peatón que fue atropellado por el motociclista se debatía entre la vida y la muerte en el hospital Manolo Morales Peralta. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Un hombre identificado como Lázaro Castillo López de aproximadamente 33 años de edad murió atropellado por una camioneta frente a un hospedaje de la salida de Muy Muy carretera Matiguás en el departamento de Matagalpa. El oxiso se movilizaba en una bicicleta cuando fue investido por la camioneta que era conducida por Michael Rocha Rodríguez. Este fue arrastrado por casi 50 metros. Los ocupantes de la camioneta se dirigían al municipio de Ciuna, Triángulo Minero. Según un acompañante del conductor refirió fuera de cámara que en la carretera había una cisterna y dos vehículos que estaban estacionados, que posiblemente le quitaron visibilidad al ciclista cuando trató de cruzar la carretera. Al lugar llegó la policía para realizar sus debidas investigaciones y así determinar la culpabilidad en este accidente. Les informó para Acción 10, David Mendoza. Un incendio dejó reducidos a cenizas un tramo de costura y otro de fotocopias con graves afectaciones materiales en el sector del Zumen. Ambos establecimientos estaban cerrados a la hora que inició el fuego. Los propietarios desconocen qué pudo provocarlo. Estaba cerrado el tramo? Sí, estaba cerrado. Como hoy es domingo, no trabajo los domingos. ¿Quién fue quien informó del incendio? Los vecinos que estaban apagándolo el fuego con los bomberos. ¿Qué era lo que usted ofrecía? Ocho años tenía de trabajar aquí. ¿Qué era lo que vendía? Taller de costura. Nosotros tenemos reparaciones de celulares y fotocopias. Bueno, ahorita me acaban de llamar que viniera porque se estaba quemando el tramo. Entonces, cuando vine personalmente se mire que estaba agarrando huevos y el otro tramo sí se quemó totalmente. ¿El tramo estaba cerrado el día de hoy? Sí, cerramos a las 3 de la tarde. Acabamos de irnos. Aparentemente nos acabamos de irnos porque no tenemos mucho de irnos. Apenas como una hora. ¿Todavía no puede cuantificar las pérdidas? Hasta que ya ha pasado todo. Aparte de que todos los bomberos tuvieron que echar agua y se movieron, se mojaron todos los equipos. Vamos a ver qué se hace. Se hace lo que Dios quiere. Los dueños de los locales aún no cuantifican el monto de las pérdidas. Al lugar se presentaron bomberos que sofocaron el incendio y serán ellos quienes realicen las debidas pesquisas para determinar qué lo provocó. Con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. Familiares y amigos del universitario Tony Merlo, que perdió la vida cuando participaba en las protestas antigubernamentales, este 23 de junio realizaron un rezo en su casa de habitación para honrar su memoria. Pero previo a esto, gritaron consignas portando la bandera de Nicaragua. ¿Qué es haciendo? Al terminal, pues, estamos enviando la misa en nombre de él. Ya hoy un 30 años de fallecido, el gobierno se lo mató. Y estamos haciendo todo el pueblo, familiares, exigiendo justicia. Pero vamos a un rosario. ¿Han recibido asedio, por favor? Bastante, bastante. Antes de que se enviara la misa, ellos ya estaban ahí, aproximadamente 10 patrullas, y como ven que han motorizado, amenazando, tomándose a ver, burlándose del dolor de las familias de Tony Merlo y de Manny Koehler. Él falleció en una barricada que estaba alrededor del U-Poli y que lo mató un francotirador en la operación limpieza. Hoy queremos que así como ustedes hicieron una ley de agnistía, y así como el día de hoy nos siguieron más de 10 camionetas, así que nos protejan y que no nos sigan acosando. Hoy vine desde Bluefield para acompañar a la familia de mi compañero, para decir presente, nos han robado tanto, que nos han robado. Hoy nosotros estamos unidos del Pacífico, del Occidente, del Caribe, los exiliados, la gente que necesita ver una verdadera patria, donde exista democracia, justicia verdadera. El joven universitario que se unió a la lucha de los miles de nicaragüenses que piden la salida del gobierno de turno, permaneció en las barricadas ubicadas en la U-Poli. Para mí es estrecha, sé que no solo es el mío, porque ese día también asesinan a dos personas más conocidas, que yo sé que estaban, bueno, otros, pero otra persona más, el niño, pues cosas de la vida por problemas que estamos pasando, pues también fue asesinado, pero sí sé que hoy se está conmemorando un año más de mi hijo, que aún todavía no hay justicia. Esposito de la actividad que tenían previsto, una misa, luego un rezo en su casa, ¿ustedes han sido asediados por parte de las autoridades, de la Policía Nacional? Exactamente, porque yo no esperaba esto, no me lo esperaba, porque somos bastante creyentes, bastantes orantes en mi familia, vemos bastantes personas orantes, somos perseverantes, pues le pedimos a mi señor, pero creo que sí, me ha escuchado, porque solo creo que nos lo hemos tuvido tal vez como de respaldo, de no sé qué, porque pasaban, se nos pusieron antes de la misa, se nos pusieron las patrullas a ambos lados de los andenes, dos patrullas donde la pensé puede salir, pero sí, logramos pues, de llegar a la iglesia con asedio, pero lo logramos. Yanilda Sevilla, mi hijo, madre de Johnson Tonitius Merlo Sevilla, conocido como Tony Sevilla, Merlo Sevilla. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Este 23 de junio se celebra el Día del Padre, pero a diferencia del Día de las Madres, esta fecha es poco comercial, en un sondeo que realizó este medio por el mercado Roberto Güembes, no observamos artículos alusivos a los padres. Algunos comerciantes daban algunas alternativas para obsequiar este día. Bueno, le estamos ofreciendo lo que es billetera, verdad, de cuero para varón, muy bonita y elegante para que ahí guarde el dinero. Tenemos también maletines, maletas, bolso deportivo para natación, mochilas para viajes y abanicos. Y los precios, ¿qué tiene? Bueno, tengo billetera desde 250 hasta 100 cordos. Tengo abanicos también desde 350 hasta 1,200. Fajas, todos los estilos, todos los tamaños, para los gorditos, los delgados, que no se me aflijan los gorditos, porque tengo para gorditos hasta el 56. Tengo en pantalón de esos gorditos que pesan hasta 500 libras. Tengo los pantalones de vestir, pantalones jeans, camisetas, camisas manga larga y manga corta, todo eso. Allá tengo cuatro hombres vestidos con camisas, camisetas, pantalones, tengo chores, tengo calzoncillos, tengo calcetines, cajas de pañuelos. Incluso en los cementerios la afluencia de personas era poca, lo que fue reforzado por vendedores de flores que señalan que las ventas son mayores para el Día de las Madres y se reducen para el Día del Padre, aunque otros dijeron que las ventas han mejorado para ese día, pues el Día de las Madres se vio empañado por la crisis y los hechos ocurridos en el país. El Día de las Madres no fue tan excelente la venta, sí hubo movimiento, pero no fue tan excelente por la crisis que está sucediendo en el país. Ahorita está un poquito movible, pues el año pasado hubo más influencia en el Día del Padre, pero hoy está un poquito baja la venta, también por el producto que está un poquito caro. Lo que es nacional está carito por la lluvia que hay en los departamentos, entonces se hace dificultoso el transporte para Camanagua, pero pues se está vendiendo, no tan influencia como los años pasados, pero sí se está vendiendo. No es igual, es diferente del Día del Padre, se vende poco, pero está regularcita ahorita. Con imágenes de Erasmo Hernández y Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más información para usted. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, que pueda continuar informándose con nosotros a través de Acción 10 en la mañana. Es momento de presentarles a ustedes la segunda parte de todo lo ocurrido el recién fin de semana. Aunque no estuvo tan concurrido, familiares que ya perdieron a sus padres, abuelos o hermanos visitaron el cementerio periférico para enflorar o arreglar la tumba de sus seres queridos, hoy 23 de junio que se celebra el Día del Padre en Nicaragua. Yo creo que es una forma de rendirles un tributo, respeto y cariño, ¿verdad? Porque ellos fueron los que dieron todo por nosotros. Hay bastante diferencia entre el Día de la Madre, el Día del Padre. Vemos que muy poca afluencia hay de personas por el Día del Padre. Sin embargo, ustedes vinieron hoy a enflorar, a arreglar la tumba de su papá. Sí, creo que tanto el padre como la madre se merecen todo el respeto y cariño de los hijos. Independientemente de lo que hayan sido los padres, uno siempre los debe de respetar y querer, ¿verdad? La madre, claro, sobre todo es una mujer pencona, fuerte, cariñosa, especial, lo da todo por sus hijos. También los padres, muchos padres así son, ¿verdad? Muchos. Hay padres excelentes. Sí, hay padres muy buenos, excelentes. Hay otros que son así pues cariñosos y todo, pero tal vez no como como otros. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene usted de su papá? De mi padre, que luchó con nosotros nueve hijos y luchó por todos. Nos educó, nos enseñó valores y respeto para la familia y para las demás personas. Madrecita, ¿vino a enflorar a su papá familiar? A mi marido y a mi hijo. Ah, ok. ¿Cómo es la orilla? Sí. Mi marido tiene 12 años de muerto y mi hijo va a cumplir tres años. Ayer lo vengo a enflorar. ¿Año con año? Año con año, sí. ¿Cuál es su hija? Marcela Mirna Ortiz Rost. En las afueras del Campo Santo era notable el comercio de las flores. Los comerciantes coinciden que aunque no se compara con el Día de las Madres, las ventas estuvieron mejor que el 30 de mayo. Ha estado bastante bien la afluencia de gente, a pesar de cómo están las cosas, la situación en el país, pues la gente siempre se acuerda de sus padres, ya los que no lo tienen. Sin embargo, ¿no se compara con el Día de las Madres? No, pues no se compara, no le llega, pero ha estado más afluente la gente ahorita que para el Día de las Madres, sinceramente, sí. Confiando en Dios primeramente, no estamos dejando de pescar, pero no como el montón de antes, poco, pero hemos vendido, ya. ¿Este día no se compara así con el Día de las Madres? Jamás, por eso la Madre es valioso, y es que no tengan las personas bien. Aunque un arreglo floral representa amor y cariño a un ser querido, no hay mejor regalo que en vida gozar, respetar y amar a ese ser que te permitió que llegaras a este mundo. El mensaje que les enviaría a los jóvenes, ¿verdad? Actualmente, pues que amen a sus padres mientras ellos estén con vida, porque después de que ellos ya fallecen, ya ellos no saben qué sucede aquí en la tierra. La palabra de Dios dice honrar a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, y dice que es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Independientemente de lo que haya hecho su papá o su mamá, el Señor nos manda que los honremos, y entonces yo creo que debemos de acatar las órdenes de allá arriba, porque Él es el único Señor, ¿verdad? De nosotros, el Todopoderoso, el Rey de los cielos y de la tierra, y entonces, pues, que Dios bendiga a todos los padres. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Para los excarcelados políticos, el Día del Padre es una fecha que celebrar, y esto de manera general. Para don Alfonso, el Día del Padre es un día triste, ya que sus seis hijos exiliados se encuentran en el exilio. La respuesta es, solo con quedarme un poco sin contestarte, te estoy diciendo lo duro que es, para mí como padre, tener a mis seis hijos exiliados, huyendo de este régimen opresor del señor Daniel Ortega, y mis hijos, inclusive hay una niña de nueve años, pues, que es totalmente inocente. El estar publicando de manera constante en las redes sociales, el contexto actual, los ha alejado del núcleo familiar. Jamás han tocado un arma, simplemente han opinado en las redes sociales, y eso les ha costado que tengan que salir huyendo de la gran represión que se vive en Nicaragua, donde aquí, hasta ir a una iglesia, ir a una misa, ahora es prohibido, desgraciadamente. Don Alfonso espera reunirse muy pronto con sus hijos, y que en Nicaragua exista una verdadera justicia y democracia. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Este domingo 23 de junio se registró una nueva alza en los combustibles. La gasolina super tendrá un incremento de 26 centavos por litro, el diésel 14 centavos, mientras que la gasolina regular una leve baja de 17 centavos Córdobas. Situación que no solo afecta al sector transporte, sino también a los usuarios. Taxistas señalan que entre hay más aumento en los combustibles, las pérdidas para ellos son mayores, pues no pueden aumentar su tarifa. Y ahí, llevarlo al precio que no es, porque ahí si no, no se monta, porque también, también están así, también palmados ahí, como nosotros. ¿Han tenido que aumentarle a la tarifa o se mantiene? Se mantiene, que no paga la gente más de lo que siempre está acostumbrado a pagar. Muchas gracias. Y ahí como nos ha venido afectando toda la vida, nos golpea fuerte, porque ahí disminuye los ingresos para nosotros, el pasajero no quiere pagar la tarifa que es y tenemos que soplarla. Conductores particulares, como cadetes de taxi, demandan a las autoridades competentes estabilidad en los precios del combustible. Yo ocupo el vehículo para trabajar constantemente y cada semana es una inquietud, si vamos a incrementar o si va a bajar, pero casi siempre sube, estamos preocupados por eso. Son más alzas que bajan las que se reflejan. Así es, en los últimos meses hemos tenido, no sé, como unas 10 alzas y bajas como dos tal vez. La verdad es que lo que quisiera es que el combustible tuviera un precio accesible, pues, porque es la base para toda la economía de nosotros, es la base para la familia, para los negocios, para todos nosotros, esa es la base, el combustible. Y ahí demandamos que por lo menos esté estable el precio de gasolina, que no suba, pues, por lo menos que, pero semanalmente, supuestamente le bajan un centavo, pero después le suben un precio, entonces, eso es un robo. En lo que va del año, la gasolina regular ha experimentado 10 bajas y 16 alzas, al igual que la gasolina super, mientras que el diésel 11 bajas y 15 alzas. Con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. Un grupo de excarcelados políticos realizaron una miniferia artesanal azul y blanco, en la que ofertaron pulseras, llaveros, aretes, entre otro tipo de accesorios, esto como una nueva forma de generar ingreso. Un colectivo de artesanos excarcelados, algunos que ya trabajábamos en artesanía, en bisutería y otros que aprendieron en el sistema penitenciario, tanto en la modelo como en la esperanza, nos juntamos, unimos nuestro esfuerzo, nuestra creatividad para invitar a la población a una feria donde tienen la oportunidad. Hoy día, pues, mucha gente quiere un artículo azul y blanco, tenemos una variedad de artículos, pero una de las principales ideas es llevar a la población la posibilidad de tener a un buen precio y de primera mano una pulsera, un llavero, un par de aretes azul y blanco que tienen una demanda grande. En actividad participó la monimboseña y también exrea política Rotmatute, quien busca una alternativa de trabajo después de que su taller de pólvora fue cerrado. Todo esto que ven aquí, la mayoría lo aprendí adentro, estando encerrada. Y todo esto yo lo elaboré, ya con el propósito de beneficiarme un poco y mantener a mis hijos, dado que con el problema que está ahorita sociopolítico y todo el problema que estamos viviendo ahorita, el gobierno nos quitó la fábrica que teníamos, nosotros éramos dueños de fábrica y a raíz de eso quedamos, como se dice, sin nada. Pero gracias a Dios, a la voluntad de Él y a la creatividad que uno tiene como mujer, emprendí este nuevo negocio y al lado también de mis amigos, de mis hermanos de lucha, empezamos esto para ayudarnos un poco, dado pues de que seguimos con este problema que aún no nos dan el permiso. Y la verdad que, como yo lo digo y lo sostengo, no lo espero, porque sé que no solamente de eso vamos a sobrevivir. Él nos quitó eso creyendo que nos iba a hacer un daño y más bien nos hizo un bien, porque gracias a Dios, ya que no podemos trabajar de ese modo, podemos trabajar de este modo. Este tipo de acciones se van a realizar una o dos veces por mes en la Catedral de Managua, de las nueve de la mañana a una de la tarde, con imágenes de Erasmo Hernández, Xochitl Mendoza, Acción 10. Liner Molina es madre de dos pequeños de nueve y once años. Ella es nicaragüense, pero desde muy joven emigró a Guatemala, lugar donde se casó con un hombre que en lugar de darle cariño, le dio golpes, fue abusada física como sexualmente. Ella regresó al país huyendo de esa violencia. Ahora, junto a sus dos pequeños, quienes también han sido víctimas de su expareja, deambulan por los parques de Managua. Asegura que no tiene familia. No tenemos donde vivir, ya llevamos 15 días durmiendo aquí en el parque. Aguantamos sol, agua, lluvia, pero nosotros no tenemos ni que comer. Pues yo lo que, la ayuda que yo pido es buscar un lugar donde nosotros podamos quedarnos con mis niños. Y no andamos nada, ni ropa, ni nada, solo los documentos, ellos son guatemaltecos. Pues nosotros venimos por parte de, en plan rescate, pues allá, pues, la pareja que yo tenía, pues, él me torturó por dos meses, me quemó mis manos con ácido, me quedó mis manos, todas mis manos me las quemó con ácido. ¿Qué más le hizo? Tengo 18 puñaladas en todo el cuerpo, pues aquí me iba a volar la cabeza. Tengo dos platinos en la cabeza, 18 puñaladas en el cuerpo. Y nosotros entramos por parte de una organización OIM de inmigrantes, que ellos nos trajeron en avión por plan rescate. Pues yo les, les hablo, pues, de que si me podían ayudar para ver dónde puedo quedarme con mis hijos o vestuarios. Esta desesperada mujer solo pide a usted, amigo televidente, de su ayuda. Además, necesita de un psicólogo para superar las secuelas de los abusos que vivió. Por mucho tiempo, pues, durmiendo ahí en el basurero del IVA, comíamos de la basura con mis niños. Pero yo les digo, es que yo ya no quiero ese tipo de vida así para ellos, porque ellos están arriesgando su vida. Nosotros andamos todos los documentos, pues, legales. Yo lo único que les hago, pues, un llamado a los televidentes de que me apoyen en buscar donde yo pueda vivir con mis hijos. ¿Y a tus hijos no le hizo daño ahí? Fueron abusados. Psicológicamente, pues, estamos traumados de todo lo que yo he vivido. Si en su corazón nace ayudar a esta desamparada mujer, puede contactarse al siguiente número telefónico, 5823-6501, con imágenes de Ángel Ruiz, Xochitl Mendoza, Acción 10. Momento de una nueva pausa comercial, pero antes, Jennifer Magenta tiene información para usted. Buenos días, Jennifer. Buenos días, Michelle, aquí, marcando el asterisco 2202, asterisco 2202, sistema totalmente en blanco, rapidito. Vamos a regalar una recarga electrónica de mil, Córdobas, al televidente más rápido, más veloz, que me marque ya, asterisco 2202, asterisco 2202. Ahí lo tenés, sistema totalmente en blanco. Ponete las pilas, una llamada, asterisco 2202, asterisco 2202. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con más aquí en Acción 10 en la mañana. De acuerdo al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, el incumplimiento de acuerdos podrían ser los motivos de las sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua. Xochitl Mendoza nos tiene los detalles. Las sanciones impuestas este pasado viernes a funcionarios del gobierno es una muestra clara que el gobierno de Estados Unidos sigue pendiente de la situación en Nicaragua. Bueno, en primer lugar, con esta acción demuestra el gobierno norteamericano que sigue molesto, preocupado por la situación en Nicaragua. Molesto tal vez por la falta de progreso en cuanto a temas que se han estado abordando en el diálogo con la alianza cívica. El hecho, por ejemplo, que no se haya cumplido con la meta de liberar a todos los presos de conciencia de una manera, pues, oportuna. El hecho de que todavía sigue una persecución fuerte en contra de la Iglesia Católica, que es algo que molesta al Congreso norteamericano mucho. El hecho de que la libertad de prensa se sigue limitando en Nicaragua. Para el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa, el incumplimiento de la liberación total de los presos y el proceder de legislativo, junto a sus instituciones, es el detonante de que sigan aplicando sanciones que no afectarán a la población, por lo que van dirigidas a personas específicas. Si ves las sanciones norteamericanas hasta la fecha en contra de personas en Nicaragua, 11 de ellas han sido teledirigidas, ¿verdad? Han afectado a la misma vicepresidente, al hijo mayor del presidente, o no tal vez el mayor, pero uno de los hijos del presidente laureano. Han afectado a parientes políticos de ellos. Y ahora, pues, a una persona, pues, que es el presidente de un poder del Estado. Me refiero a Gustavo Porras, que es presidente de la Asamblea Nacional, una pieza aparentemente muy importante en la argolla del Carmen, pero además una persona que yo creo que en este caso fue sancionado porque la Asamblea Nacional, con la aplanadora que tiene el sandinista, lo que ha hecho es aprobar muy rápidamente una serie de medidas que han sido mal vistas internacionalmente y nacionalmente, y a través de procedimientos que van en contra de las normas de la Asamblea Nacional. Me refiero a la aprobación, por ejemplo, de la amnistía, literalmente cuestiones de horas sin haber ido a consulta, sin haber dado los trámites normales de la aprobación de una ley. El diplomático no descartó que en un futuro próximo el presidente Daniel Ortega también sea sancionado. No sé si vos viste, Xochitl, el informe de Human Rights Watch que fue dado o puesto a la disposición del público el miércoles. Un informe bien duro contra el gobierno de Ortega y la violación de derechos humanos, de corrupción y de gobernabilidad aquí en Nicaragua. Y al final aparecen una serie de recomendaciones de Human Rights Watch. Y la primera de ellas es sancionar al presidente Daniel Ortega, al comandante Ortega, como le digo yo. O sea que hay alguna gente que piensan que si hay un problema en Nicaragua, en lugar de ir hacia las ramas, hay que ir al tronco del problema, ¿verdad? O sea, obviamente para mí esto señala una voluntad por parte del gobierno norteamericano de seguir buscando un aterrizaje suave eventual para el comandante Ortega y miembro de la familia Ortega Murillo. Entre los sancionados está el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Su sanción podría ser a que como presidente de dicha institución ha promulgado acciones o políticas importantes que socavan procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. En el caso de Sonia Castro, ministra de Salud, por una supuesta orden que giró de no dar atención médica a los heridos en las protestas de abril de 2018. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10. Si aplicará o no la Carta Democrática a Nicaragua, Xochitl Mendoza conversó con un experto en política y esta es su valoración. Dos escenarios son los posibles en la reunión de cancilleres que se efectuará el próximo 26 de junio en Medellín, Colombia, donde se podría aplicar la Carta Democrática a Nicaragua. El escenario que parece ser el más probable es que no se le va a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua porque argumentan ciertas personas eruditas, supuestamente en temas de la Carta Democrática que no se puede hacer en una sesión ordinaria de la Asamblea General, es decir, como es esta. Una sesión ordinaria es una que se convoca anualmente como esta de los cancilleres. Y que lo más que va a salir de ahí es una resolución, una más, como decimos en Nicaragua, el taller Cajina. Quizás en este caso siendo un poco más fuerte, advirtiendo más al gobierno nicaragüense de que está patinando en un hielo muy fino y que de no corregir el rumbo del país, pues podría más adelante ser sujetado al famoso artículo 21, que es el que suspende a un país del sistema interamericano. De no aplicarse la Carta Democrática solo podría deberse a que no se cuentan con los 24 votos necesarios. Porque estos cancilleres pueden perfectamente, ellos, si los votos están asegurados, ellos pueden perfectamente bien autoconstituirse ellos como una sesión extraordinaria a través de una simple votación y proceder a aplicar o ver si tienen los 24 votos para suspender a Nicaragua. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción. El presidente de Conimipime, Leonardo Torres, asegura que la próxima semana las pymes brindarán un informe sobre la evaluación de las reformas fiscales, como lo mandata la ley. Yocelyn Rojas conversó con él y nos tiene los siguientes detalles. Para la próxima semana está previsto una evaluación de las reformas fiscales tal y como lo mandata la ley. Y en este sentido, las Conimipimes van a brindar un informe. Así lo manifestó Leonardo Torres, presidente de Conimipime. Lógicamente ha habido una afectación, pero si no se hace la reforma fiscal, ¿cómo el Estado va a resolver sus gastos? O sea, ¿cómo? ¿Cómo va a haber medicina? ¿Cómo va a haber salud? ¿Cómo va a haber todos los gastos que hace un Estado? ¿Cómo se van a resolver? O sea, siempre va a haber un déficit fiscal. Lo que pasa es que tenemos que manejar, tenemos que tener déficit fiscal es manejable. ¿Sabes qué es lo que nos causó mayor daño a las empresas? La crisis económica. Ok. Eso. Referente a eso, ¿usted cree que era justo y necesario hacerlo precisamente en el momento de la crisis? Callate, hija. Si el Fondo Monetario Internacional, a nosotros y a Arcocep, nos indicó en el 2017 que teníamos que hacer las reformas y no lo hicimos. Nosotros, las Conimipimes, seguimos trabajando, seguimos reactivando la economía porque tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Pero, a ver, pedir, yo lo único que te quiero plantear, pedir derogar reforma sería iluso, ¿verdad? Y desde el punto de vista económico sería una locura, además, porque ya la economía se adaptó a la reforma, esperemos los resultados de la evaluación. Si en la evaluación el gobierno dice, hombre, vamos bien, la reforma está muy bien, vamos a captar la meta de los 317 millones, sería no volver a hablar de reforma, ¿verdad? En todo 2019. Pero, si el gobierno dice, miren, han sido insuficientes las reformas, ese es un tema que se tendrá que valorarse de manera consensuada. Estos son temas tan delicados, tan complejos, que no pueden tomarse unilateralmente, tienen que ser de manera consensuada. Torres se refirió, además, a una encuesta que presentó Funides. Funides asegura que no es del todo correcta y acertada porque hicieron la encuesta con muy pocas empresas. No aclara Funides, por lo menos lo que yo revisé, si va dirigido solo a 40 empresas de mis pymes, porque ya sabemos aquí quién es mi pymes, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, son cinco empresas microempresas, cinco trabajadores microempresas, de seis a treinta trabajadores pequeñas empresas y de treinta y una a cien medianas empresas. Eso no lo explica Funides, ¿verdad? Pero está bien, sirve para tener una idea, pero no para sacar conclusiones. Debe haberse hecho una muestra mucho más amplia y en todo el país para tener una visión más clara. Y yo, pues que he estado averiguando con las cámaras de Economy Pymes, que son casi veinte cámaras, pues ninguna de nuestras empresas agremiadas, que suman casi más de cincuenta mil empresas, fue consultada, pues no sé a dónde hicieron esa encuesta, estoy seguro que sí la hicieron, pero sacar conclusiones es muy arriesgado, pues, para eso. Pues ni las encuestas que hace el INIDES, pues, que las hace con una muestra mucho más grande para poder determinar los datos estadísticos que informa el Banco Central, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Por lo tanto, la otra afirmación peligrosa es decir, de que todo el costo de la reforma, ¿verdad? Que tuvimos nosotros en la MIPIME se lo trasladamos al precio, o sea, se lo trasladamos al consumidor final. Eso no es cierto. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Y una mujer de 67 años de edad pide ayuda para ingresar a su hijo esquizofrénico al hospital psicosocial debido a sus constantes crisis que lo sacan de control. A continuación, le presentamos esta historia. Una madre, el mayor amor que puede recibir es el cariño sincero de sus hijos. Yo le solicito a la gente que me mueve, por favor. La historia de Roxana Hoxson, de 67 años, es triste. Su hijo padece de síndrome de Down y además es esquizofrénico. Hoy llegó desde temprano al hospital psiquiátrico para ingresarlo. Sin embargo, esto fue imposible. Usted lo que solicita es que sea ingresado a un centro para que le... Que me ayuden para poder... No. ¿Estás posando? Yo estoy posando, mamá. Pero la gente se queja por lo que lo miran. Hoy en la mañana, en lo que yo ando sacando cita, él se salió, se desnudo y agarró a pedrada a la gente. Se descontrola, me imagino, por el... Se descontrola de viaje. Hasta el televisorcito lo quebró y bueno, me hizo sangra nada. Por varias horas permaneció en la parada. No tenía ni un solo centavo para irse a Ciudad Sandino. Ante la necesidad, el equipo de Acción 10 la apoyó en su traslado. Nuestro compromiso con los más necesitados es dar un poco o mucho de lo que tenemos. Estoy operada de mis rodillas. Ya no puedo lidiar con él. Ya son 37 años los que él tiene. Ahora el 28 de octubre, más sobre los 38, ya no puedo, mamá. Y solo soy hoy. Proverbios 11.24 dice, Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Es por ello que le hacemos el llamado a usted, amigo televidente, para que apoye a doña Roxana con leche en shur, pastillas, cloro de azepan de 2 miligramos, aloperidal de 5 miligramos, para mantener controlado a su hijo. Ella también sueña con tener una pulpería y poder darle la comida diario a su hijo. Usted puede comunicarse con ella al celular 78-24-4195. Con imágenes de Ronald Reyes, para Acción 10, Marjorie Harkin. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Iniciamos nuestro segmento de debates y soluciones. Y es que el viernes pasado se dio a conocer la decisión por parte de los Estados Unidos de sancionar a cuatro funcionarios nicaragüenses. Esto como en respuesta al incumplimiento por parte del gobierno de seguir actuando alrededor de los acuerdos sostenidos en la mesa de negociación. Vamos a ver lo que sucedió y lo que se informaba el viernes pasado sobre las sanciones a estos cuatro funcionarios. Y después estaremos analizando este tema con nuestro invitado del día de hoy. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este viernes sanciones a nuevos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Los funcionarios son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, la ministra de Salud Sonia Castro, el director de Telcor Orlando Castillo y el general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura. Las sanciones se aplicaron a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro, como ha sucedido en anteriores sanciones individuales. Y por primera vez, Estados Unidos invocó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018, es decir, la Ley NICAAC, fusionada por el Senado en noviembre del 2018. La acción de hoy está dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense, afirma el comunicado de la OFAC. La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como NICAAC, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre pasado, daba un plazo de 180 días para que Nicaragua adoptara medidas dirigidas a fortalecer el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Este plazo se venció este pasado 20 de junio, sin que el gobierno lograra demostrar lo antes descrito. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bueno, para discutir acerca de las motivaciones de Estados Unidos para sancionar a estos cuatro funcionarios y no a otros y también para discutir cuáles son las repercusiones que esto tendrá y los siguientes pasos que se deben de dar alrededor de la mesa de negociación, de las decisiones que debe tomar la Alianza Cívica y también lo que ocurrirá en las próximas semanas en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ya se encuentra conmigo el doctor Francisco Aguirre Zacasa. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Iniciemos por hablar por qué Estados Unidos ha sancionado a estos cuatro funcionarios y no a otros. ¿Por qué no sancionar directamente al presidente Daniel Ortega? Bueno, en primer lugar quiero decirte que es importante que las sanciones continúan, ¿verdad? Y es importante esto porque hay mucha gente en Nicaragua que piensa que los Estados Unidos como que se ha quedado con los brazos cruzados, que no está interesada en el tema de Nicaragua y estas cuatro sanciones o estos cuatro sancionados demuestran que los Estados Unidos siguen estando en la vanguardia de las acciones, de las acciones en contra de la situación que tenemos viviendo nosotros aquí en Nicaragua. Estoy hablando pues de un gobierno que tiene aspiraciones dinásticas, que es una dictadura y que está en un proceso de represión del pueblo que es lo único que en el fondo pide son elecciones libres, confiables, anticipadas se dice y el pleno uso de los derechos que la constitución política nos dan a todos los nicaragüenses. Entonces ya con estos cuatro son once los nicaragüenses sancionados y algunos dicen que doce porque en un momento, acordate que de hecho se le aplicaron sanciones a el bancor, ¿verdad? O sea que la otra cosa bien interesante notar es que nosotros estamos en un club muy pequeño, muy selecto, de países que tienen su propia Magnetsky, porque estos últimos cuatro pues y el mismo, la misma sanción contra el bancor, caen dentro del contexto de la Nicaragua. Eso le iba a preguntar, ¿en realidad estas sanciones son el resultado de la aplicación de la Nicaragua o todavía el gobierno de Estados Unidos no la está aplicando? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que son, forman parte de estas decisiones que toma el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de la OFAC, de la Oficina de Financiación. La OFAC es la que va a ejecutar las sanciones, es la que va a estar a cargo de administrarlas, de aplicarlas, ¿verdad? Y prácticamente son iguales a las sanciones Magnetsky globales, ¿verdad? Pero en este caso están cabiendo dentro del contexto de la Nicaragua que tenía dos elementos esencialmente. Primero, actuar a través de las instituciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario, para limitar el acceso en Nicaragua mientras continúa la situación de ahora a estas instituciones financieras, salvo en los casos de proyectos que benefician directamente a los más pobres, que es una parte importante de la cartera de estos bancos. Y el segundo aspecto era el sancionar a individuos que estaban involucrados o en casos de corrupción, y esto es importante, hay tres columnas, corrupción, violación de derechos humanos, o el ir socavando la democracia en Nicaragua. Y yo creo que si nosotros examinamos estos cuatro, ¿verdad? Vamos a ver que cada uno de ellos, según la explicación que da el propio gobierno norteamericano, es culpable, según los norteamericanos, de haber... O cometido alguna de estas faltas que menciona en la ley. Exactamente. Ahora, ¿por qué no sancionar de una vez al presidente Ortega? ¿La ley establece que no se puede sancionar al presidente? No, yo creo que ellos pueden, pero yo creo que aquí hay una decisión táctica y estratégica también, de que para mantener abierto la posibilidad de una negociación, para tal vez ofrecerle todavía lo que vos y yo estábamos conversando antes, que es el famoso aterrizaje suave... ¿Se le acabó el presidente la oportunidad para ir...? Sí, él tiene que tener la oportunidad o la sensación de que no se le han cerrado todas las puertas. Ah, ok. Esa es la justificación, ¿verdad? Pero ya miembros de su familia, incluyendo su esposa, que es la vicepresidenta de la República, incluyendo un hijo y un pariente político, ya han sido sancionados. O sea que, en realidad, la aplicación de las sanciones por parte de los Estados Unidos ha sido bastante agresivo, ¿verdad? Y, como te digo, ya son once, doce, si incluimos Bancorp, pero la verdad es que hasta la fecha, Daniel Ortega, que se ha reunido con tres altos funcionarios norteamericanos que tuvieron reuniones con él y con miembros de su familia, sigue jugando a los tiempos, ¿verdad? Él está apostando a que, imponderables, podrían de alguna manera facilitarle a él quedarse en el poder, pero omnia secular, secular, ¿verdad? Él y o su familia. Me gustaría leer a la población algunas de las justificaciones por las cuales el gobierno de Estados Unidos ha decidido sancionar a estos funcionarios. Por ejemplo, hablan de que Orlando Castillo, que es el director ejecutivo de Telcor, explica que fue por dirigir la entidad que silenció a los medios independientes, incluido el canal 100% Noticias y Confidencial. Telcor ha participado en acciones que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua. En el caso de la ministra Sonia Castro, la ministra de Salud, dice que es por dirigir una entidad que rechazó el tratamiento de las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que agravó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención. Dicen parte de las justificaciones de por qué se estaría o se sancionó a estas personas. También se dice que el ministro Oscar Mojica, el ministro de Transporte, dice que es el actual ministro de Transporte e Infraestructura, promovió la estrategia de exilio, cárcel o muerte del régimen de Daniel Ortega para silenciar a la oposición. Además, dice Mojica, administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dicen que se ha sancionado por presidir este ente del Estado, una entidad que ha promulgado acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Además, es el operador político más importante de Ortega, teniendo gran influencia sobre el INSS y el Ministerio de Salud. Son parte de las justificaciones que daba Estados Unidos para aplicar estas sanciones. ¿Estas justificaciones pueden formar parte o forman parte de este informe que estaría presentando o que presentó el secretario de Estado? Bueno, mira, en cuanto al informe, esta mañana antes de venir a tu programa y aprovechando que hay un desfase en las horas, hablé con un contacto mío en el Congreso norteamericano y me dicen que todavía lo están esperando. O sea, que el informe no les ha llegado todavía. Lo esperan esta semana, pero todos sabemos que el secretario de Estado Pompei está muy ocupado en diferentes actividades viajando a diferentes lugares. Pero la realidad es que estas justificaciones que te da el gobierno norteamericano son las que tenemos que comprender. Empecemos con el caso de la Ministra de Salud al negarle acceso a tratamiento médico en los hospitales a las personas que fueron heridas durante las manifestaciones acá. Eso claramente es algo que chocó mucho a la opinión pública internacional y es una prueba o una indicación de que había una insensibilidad en cuanto a temas de derechos humanos. Uno de los tres pilares, ¿verdad? En el caso de Castillo, él lo que hizo fue atentar contra la libertad de prensa. Creo que también hablaron de elementos de corrupción, pero va en contra de uno de los elementos básicos de todo lo que es una democracia representativa, como es la libertad de prensa. En el caso de Mujica, el tema de la corrupción figura poderosamente en la acusación contra él. Pero además a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría que usted me diera su opinión. Mujica funcionó o trabajó también, es un retirado del ejército. Funcionó o trabajó en estas instituciones del ejército. ¿Podría estar enviando el gobierno de Estados Unidos un mensaje claro al ejército? Esa es la interpretación que mucha gente le está dando, tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua. Y es fácil llegar a esa conclusión, pues. Mi opinión es que esa sería tal vez una motivación privada de lo norteamericano. Pero yo te puedo asegurar de dos o tres cosas, Michelle. Primero, hay un contacto muy estrecho entre la embajada norteamericana y el ejército de Nicaragua. A nivel del atache militar norteamericano acá, pero también a nivel del propio embajador Sullivan. Creo que la segunda o tercera persona con quien el embajador Sullivan se reunió después de llegar acá a Nicaragua fue justamente con el general Julio César Avilés. Y sé que no fue una reunión protocolaria. Sé que fue una reunión larga, extensa, en donde entraron a temas reales, pues, de la situación de Nicaragua. Y no es la única vez que se ha reunido el embajador Sullivan con el general Avilés. O sea que hay una comunicación muy fluida entre el ejército de Nicaragua y la embajada norteamericana. Y entre el ejército de Nicaragua y el comando sur. Y no solo entre el ejército de Nicaragua y el comando sur, sino que entre todos los ejércitos de Centroamérica. Y sé que los norteamericanos valoran mucho, mucho, el trabajo que está haciendo el ejército como muro de contención, por ejemplo, para los inmigrantes ilegales que pretenden entrar a los Estados Unidos subiendo, pues, de Sudamérica y de Centroamérica hasta llegar a la frontera sur. Y también en la interdicción de drogas, ¿verdad? Narcotráfico. Entonces, yo entiendo el por qué gente habla de ese mensaje, ¿verdad? Pero cuando vos tenés una comunicación realmente estrecha, no necesitas mandar señales de esa naturaleza, en mi opinión. Ahora, Manuel Guillén de la prensa, que es el caricaturista de ellos, sacó, pues, claramente al general Avilés en una subcaricatura en el azote de ayer. O sea que diferentes personas ven de diferente manera esta, pero lo importante aquí es que, en este caso, hay un contacto continuo, institucional, entre el ejército de Nicaragua, por un lado, e interlocutores en los Estados Unidos, así como lo hay con otros países importantes. Ahora, el viernes no solo Estados Unidos sancionó a estos cuatro funcionarios, también Canadá tomó la decisión de sancionar a nueve funcionarios que están también sancionados por Estados Unidos, siguiendo o respondiendo así a la solicitud de Estados Unidos de apoyarlos en esta decisión que estarían tomando. ¿Cuál podrían ser ahora los siguientes pasos por parte del gobierno de Nicaragua? ¿Cuáles son las acciones que va a tomar, considerando que ahorita el miércoles estará dando inicio esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? Mira, yo creo que la reunión entre el canciller Pompeyo de los Estados Unidos y la canciller Friedland de Canadá, literalmente hace tres o cuatro días, seguido por las sanciones estas y otras acciones que tal vez las podemos tocar en esta entrevista, en realidad representan una acción muy importante. Acordate que Canadá es el país que encabeza el grupo de trabajo de la OEA para Nicaragua. Canadá es un jugador importante en las islas del Caribe, pero en el hemisferio occidental, pues, tiene una de las economías más grandes, pues, del hemisferio junto con Brasil, Estados Unidos, Canadá son las grandes potencias económicas, pues, ¿verdad?, del hemisferio. Entonces, para mí es muy importante lo que hizo Canadá. En el fondo, lo que hacen es ratificar y hacer extenso el territorio nacional de Canadá las sanciones ya impuestas por los norteamericanos, porque prácticamente todos los que fueron sancionados por los Estados Unidos aparecen en la lista canadiense. Ahora, algunos analistas dicen que eso hace más potable que los países europeos, que a través de los eurodiputados han sido muy beligerantes, en hablar en contra de la situación en Nicaragua, en pasar resoluciones, pero que en el fondo no son vinculantes para las instancias políticas de Europa. A lo mejor piensan estos analistas que el hecho de que Canadá, que es un país como intermedio entre los Estados Unidos por un lado y el hemisferio occidental por uno, pero con una política que en muchos sentidos se parece más a la europea, podría servir como de puente para de alguna manera atraer a más respaldo y más respaldo que vaya más allá de palabras de países europeos. Yo quisiera decirte una cosa, Michelle. Antes de venir acá, un miembro de la Alianza Cívica me envió a mí una información muy valiosa sobre el próximo tema que vamos a abordar, que es el tema de Medellín, ¿verdad? Y lo que me mandó a decir esta persona es que, y esto debe ser un fruto de ese diálogo que hubo entre Pompeo y Friedland y de la actitud más beligerante que está tomando Canadá. Entiendo que han decidido, en lugar de recurrir al artículo 21 de la Carta Democrática y suspender a Nicaragua del sistema interamericano, han optado o están optando por sacar una resolución. ¿Vos sabés que yo mantengo...? Es lo que habíamos hablado la semana pasada. Yo creo que estaba en todo su derecho, la OEA y esta asamblea ordinaria de los cancilleres, de proceder inmediatamente a autoconstituirse en una asamblea extraordinaria y sancionar a Nicaragua. Pero hablamos, vos y yo, de que un impedimento podría ser el hecho de que no tenían los 24 votos. Pero dejemos ya ese tema aparte. Quería leerte los elementos fundamentales de una resolución que Canadá ha redactado junto con otros países como Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, es otro, ¿verdad?, que ha estado muy metido en este tema. Para que ya conozcamos la forma que está tomando la resolución para la cual van a buscar los votos en Medellín. Primero, la resolución insta al gobierno de Nicaragua y a la Alianza Cívica a retornar a la mesa de negociaciones. ¿Vos sabés que esas negociaciones tienen rato de estar suspendidas? Están suspendidas desde el 16 de mayo. La Alianza Cívica había sido clara que hasta que no se liberara a todos los presos políticos no iba a retomar estas negociaciones. Ahí estaría un poco contradiciéndose si en un dado caso la Alianza Cívica decide sentarse. Bueno, pero lo que dice la resolución, que acordate que va a ser teóricamente aprobada en Medellín, es que insta al gobierno y a la Alianza Cívica a retornar a la mesa de negociación. De ninguna manera está censurando a la Alianza Cívica por haberse suspendido. Es más, en esa resolución se reconoce que ha habido muy poco progreso en la agenda. De hecho, el comunicado de la semana pasada de la Organización de Estados Americanos también lo recalcó y pidió efectivamente que el gobierno liberara, independientemente del momento en el cual fueron detenidos estos presos políticos, que se diera la liberación, que es lo que está solicitando la Alianza Cívica. Ahora, en esta resolución hay un párrafo muy importante. Reconocen todos aquellos países que van a votar por esto, que han habido violaciones serias, graves, para los derechos humanos, para la libertad de prensa, y que ha habido muy poco progreso en las reformas electorales. Entonces, ellos llegan a la conclusión en esta resolución que ha habido una alteración del orden democrático, que es la posición que yo sostengo, ¿verdad? Y si vos ya sabes eso, vos tenés toda la capacidad y el derecho de proceder a la suspensión del país, ¿verdad? Te aseguro que en el caso del derrocamiento del gobierno de Mel Zelaya, por ejemplo, no tomaron 18, 19 meses para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Ahora, instan a la reanudación de negociaciones entre la Alianza Cívica y el GRUN, el gobierno de Nicaragua, y el cumplimiento con todos los acuerdos que se establecieron, creo que fue en el mes de marzo, ¿verdad? Después dice que instruye al Consejo Permanente, que llamémoslo así, es el que se reúne, el de los embajadores que se reúnen continuamente en Washington, realizar gestiones diplomáticas al más alto nivel, y le da un plazo al Consejo Permanente de tres meses para elaborar un informe sobre la situación en Nicaragua y el progreso en esas acciones diplomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que me imagino que estaría involucrándose en este proceso de cierre, llamémoslo así, de la negociación en Nicaragua, el mismo Luis Almagro. Eso es el más alto nivel. Y además, recomienda enviar a Nicaragua durante ese periodo de tres meses a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a representantes de la OEA, acompañar a esta figura del más alto nivel, y ahí podrían a lo mejor escoger a algunas personas de diversos países, incluyendo miembros de ese grupo de trabajo para Nicaragua a sentarse con el gobierno. Y después viene la frase más ominosa de todos. Dice, si es necesario, después de estos tres meses, entonces se podría convocar una sección extraordinaria de los cancilleres. O sea que, de hecho, se le está dando cuatro meses más, cuatro meses más, porque todavía no ha sesionado la OEA, después de eso van a tener seguramente discusiones con el gobierno. Veremos si el gobierno le da entrada a gente del grupo de trabajo, veremos si el gobierno le da entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, veremos cuán rápidamente empieza esa negociación al más alto nivel y veremos cuánto dura. Pero con esto, por lo menos, tenemos una declaración que dice que ya ellos constatan que aquí ha habido una ruptura del orden democrático. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción que va a tomar el presidente Daniel Ortega sobre estas sanciones y será que va a esperar esta resolución para reaccionar de alguna manera? ¿Se puede esperar una reacción agresiva? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quiero decirte que la Bianca Jagger, una compatriota nuestra que es muy conocida y que de vez en cuando entra en estos juegos, entiendo yo que va a Medellín y que ella va a presionar a que la OEA se autoconstituya ahí en una sesión extraordinaria y que ya la aplique a Nicaragua la suspensión del sistema interamericano. Vamos a ver si prospera esa iniciativa de ella. Te puedo asegurar que hay personas muy importantes en Washington que están a favor de que ahora se le aplique, ya ahora se le aplique la Carta Democrática en toda su fuerza a Nicaragua, pero por de pronto ahora hay una resolución auspiciada, redactada, pues en parte bajo la tutela, digamos, de una Canadá que está jugando un papel aparentemente mucho más importante desde que se reúne el primer ministro Trudeau con el presidente Trump en la Casa Blanca y habla de Nicaragua, entre otras cosas, y después la reunión entre Pompeyo y la canciller canadiense. Ahora, la reacción de Daniel va a ser bien interesante. Él tiene que saber, por un lado, que ha ganado cuatro meses más, que para él es muy importante. Este es una persona que sabe que muchas cosas pueden pasar en cuatro meses, ya estás entrando de lleno en el periodo preelectoral norteamericano, los Estados Unidos enfrentan muchos problemas en otras partes del mundo, sabemos que hay un problema canadiense con Irán, y a lo mejor Daniel dice, bueno, con estos cuatro meses vamos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Va a tener un respiro? Una oportunidad para hacer chicle el proceso. Ahí lo que va a ser bien interesante es ver cuán constante es la OEA. Ya sabemos, por ejemplo, que el embajador Trujillo, que es el presidente actual del Consejo Permanente, deja esa posición el 30 de junio, o sea que no sabemos quién van a nombrar, pues eso es una cosa que va rotando. Pero yo creo que en este momento había una constelación de fuerza muy, muy peligrosa para Daniel, y él parece estarlo sorteando un poco. ¿Están saliendo los planes del presidente Ortega? ¿Le están saliendo como él lo esperaba? Yo creo que él está ganando tiempo. Ahora, vamos a ver ahora qué señas va a mandar él. Por ejemplo, hoy leímos en los periódicos que hoy tenían que presentarse, pues, Lucía Pineda y Miguel Mora a uno de los juzgados penales de Managua para una audiencia, ¿verdad? Penal. Sin embargo, sabemos que también el gobierno aprobó una ley de amnistía en la Asamblea Nacional que teóricamente borra totalmente cualquiera de las órdenes que existen. A pesar que no hay ninguna sentencia de sobreseguimiento. Pero ahí tiene que verse cerrado el caso de estos dos, ¿verdad? Veremos qué pasa en ese juzgado. Vamos a ver si efectivamente cumplen con la amnistía o si mandan una señal positiva, una muestra de buena voluntad, a pesar de las sanciones, ¿verdad? Que dejen libre de toda culpabilidad a Miguel y a Lucía. Pero veremos qué otras señales va a enviar Daniel. Por ejemplo, va a entregarle de vuelta a Miguel Mora los estudios de 100% de noticias. ¿Y qué va a pasar con aquellos nicaragüenses que están en el exilio y que quieren regresar acá? Porque estamos escuchando continuamente noticias de personas que regresan a Nicaragua, que estaban en el exilio por razones políticas y que están siendo asedidos por la policía o incluso detenidos de nuevo. Entonces, yo creo que, si bien es cierto que Daniel ha ganado tiempo, su gobierno sigue peligrando, sigue peligrando. Hay una cosa más que quisiera mencionarte en esta resolución. Se habla de la restauración de la democracia a través de elecciones libres, elecciones supervisadas, confiables, ¿verdad? No hablan de elecciones anticipadas. Entonces, ¿eso es una omisión o es un reconocimiento por parte de los países de la OEA que es ser un puente demasiado lejos para permitir negociaciones? Ese es un tema bien importante, ¿verdad? Ese adjetivo adelantada sigue siendo, seguirá siendo uno de los objetivos de la Alianza Cívica y de la comunidad internacional o está quedando de un lado. Y también podría ser un nuevo trabón en una mesa de negociación. Vamos a hacer una pausa comercial, doctor, y al regresar vamos a hablar acerca de esto, acerca de que si la Alianza debe o no sentarse a negociar nuevamente con el gobierno y también acerca de si estos cuatro meses que le podría estar dando la Organización de Estados Americanos es una nueva oportunidad para un aterrizaje suave para el presidente Daniel Ortega. Pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Acción 10 en la Mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la Mañana. Continuamos con Acción 10 en la Mañana. Seguimos con más de Acción 10 en la Mañana. Seguimos hablando acerca de este contexto que estamos viviendo y es que el viernes pasado se ha sancionado. A cuatro funcionarios del gobierno de Nicaragua por parte del gobierno de Estados Unidos y también a nueve funcionarios por parte del gobierno de Canadá para discutir acerca de estos temas y también de la reunión que se está o se estará llevando a cabo el próximo 26 de junio en Medellín, Colombia de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Se encuentra con nosotros Francisco Aguirre Zacasa. Doctor, quedó antes del corte pendiente el tema de si la alianza se debe o no sentar a negociar nuevamente con el gobierno y también, y me gustaría que respondiéramos primero antes a esta pregunta, estos cuatro meses que le podría estar dando la Organización de Estados Americanos es nuevamente una oportunidad para un aterrizaje suave. Bueno, en primer lugar quiero decirte que en esta resolución hablan de tres meses pero como falta casi una semana para que se reúnan y no sabemos si inmediatamente va a recibir el gobierno la llegada de esa delegación de alto nivel en el fondo estamos hablando de cuatro meses ya vemos que, por ejemplo, la fecha límite para entregar el informe al Departamento de Estado pasó hace tres o cuatro días y todavía no ha llegado el informe o sea que siempre hay una posibilidad de que se extiende un poco estamos hablando prácticamente de cuatro meses ahora, yo creo que para la alianza cívica no va a haber acción hasta después de lo de Medellín entiendo que algunos representantes de la alianza cívica van a viajar a Colombia van a estar participando, no necesariamente reuniones con los cancilleres reunidos allí sino que tal vez en algunos foros paralelos que pudieran estarse dando y yo creo que esos contactos van a ser muy buenos porque ellos van a poder alimentar de información sobre lo que está pasando en Nicaragua a los que están allí, a los cancilleres tal vez hablar con algunos de aquellos países como Honduras, como Guatemala como las Islas del Caribe, como Haití que pudieran tener dudas de buena fe sobre lo que está pasando en Nicaragua y realmente estar abiertos, digamos, a cambiar sus votos pero yo no creo que ellos van a sentarse otra vez hasta después de la reunión de Medellín ahora después, si esta resolución queda aprobada yo estoy absolutamente seguro que ellos van a sentarse otra vez en la mesa porque esa es una de las recomendaciones de la resolución y a la alianza cívica no le conviene irse en contra de la OEA y de una resolución de la OEA Pero tampoco quedaría bien visto el que se sienten a negociar con el gobierno si no se ha liberado a estas 84 personas que ellos han mantenido y sostienen que son presos políticos Bueno, en primer lugar, esa es una piedra que tiene en el zapato de Daniel Ortega y es una cosa que ha legitimado a la posición de la alianza cívica el hecho de que ellos se hayan retirado en realidad no les quedaba más remedio que manifestar su inconformidad y la inconformidad de todo el pueblo de Nicaragua para con la delegación del gobierno y la postura de Daniel Ortega que retirarse de la mesa en eso yo los apoyo 100% y además es consistente con un esfuerzo que ellos deberían de tener de mantener bien su imagen con el pueblo Ahora, un escenario que yo pienso que podría darse acá es que de repente podría venir aquí una misión de alto nivel y que esa misión no se limitaría a contactos con el gobierno y la alianza cívica vos sos muy joven Michelle pero en el año 1979 aquí llegó una delegación de alto nivel de nuevo auspiciada por la OEA llegó un embajador norteamericano un señor Butler fue presidido por un dominicano y esa gente estuvieron aquí reuniéndose durante un mes, mes y medio con Raimundo y todo el mundo cada noche había un coctel había reuniones en donde mesas de trago en donde cada uno estaba hablando sobre cómo reformar y resolver el problema en ese entonces de la dictadura de Somoza entonces al venir esta gente a mí no me extrañaría que de repente empezaran a extender su contacto más allá del grupo que está sentado en el Incae tal vez empiezan con ese grupo pero inevitablemente van a empezar a tener contacto con otras personas por ejemplo los presos políticos los que se han destacado los que se han nombrado como líderes de esta rebelión bueno yo creo que va a ser en eso para ese grupo en particular va a ser especialmente importante ver si dejan entrar a cada una a personas de la Comisión Interamericana de Derecho Humano va a ser una píldora difícil para Daniel de tragarse pero él está jugando a los tiempos y lo que yo concluyo con lo que está pasando en Medellín la resolución en lugar de la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano esa estrategia de Daniel le está funcionando a él independientemente que si nos guste o no nos guste si queramos eso o no objetivamente hablando le está funcionando eso por eso le decía se están cumpliendo todos los que él había programado es decir todo lo que él había o su estrategia se está cumpliendo su estrategia de continuar y de alargar estos procesos la resolución que usted nos acaba de leer podría ser el resultado de que en la OEA no hay los votos suficientes para aplicar la Carta Democrática o en realidad se quiere dar una nueva oportunidad al gobierno las dos cosas creo yo 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 sigo insistiendo en que no va a haber una votación porque hay un temor de que no hayan los votos y que prefieren ellos darle más tiempo a Daniel que enfrentar una derrota una derrota en una votación lo cual sería vergonzoso ¿verdad? y como yo te dije en varias ocasiones sería una derrota para la diplomacia norteamericana y de los otros países quiero decirte que lo que yo te acabo de decir me lo han dicho a mí funcionarios a muy alto nivel de países latinoamericanos que han estado de lleno en el tema de Nicaragua y que hubieran querido llevar a la votación la situación de Nicaragua la suspensión de Nicaragua pero en fin ya no voy a hablar más de eso ahora vamos a acoplarnos a lo que aquí en lo nicaragüense le encanta que son los procedimientos escritos que ellos de alguna manera ven en la carta democrática y yo no los veo pero ellos los ven y vamos a ver qué pasa pero una cosa que tengo yo clarísimo es que Daniel ganó tres meses más ahora esta resolución ¿qué tanta incidencia puede tener precisamente en las decisiones que toma el presidente Daniel Ortega? ya hemos escuchado y hemos visto cantidad de resoluciones y cantidad de escritos por parte de estos de estos gobiernos que sancionan y reprochan las actuaciones del gobierno y leí yo unas declaraciones muy duras de Daniel ante un grupo puede creo que eran de la juventud sandinista muy dura hace dos o tres días en contra de los peleles en contra de de los demócratas en contra de los golpistas ¿verdad? o sea que le está ha subido el tono nuevamente y sigue la represión ahora esa represión ahora no es como era en el año 2018 ahora no están muriendo dos, tres o cuatro personas al día es más puede pasar una semana sin que muera nadie ¿verdad? pero lo que está pasando en la catedral de León lo que está pasando en las iglesias de Masaya lo que está pasando en la catedral de Managua no es normal y la situación económica del país sigue fundiéndose esa es la otra dimensión de estas tres o cuatro semanas o meses perdón porque para mí cada día es un día que se pierde en el rescate de la economía de Nicaragua hay quienes creen que algunos informes por parte de los institutos especializados como el Funides son exagerados decía Leonardo Torres de la Conimipime y decía que es un informe sesgado el informe del Funides o el monitoreo establece que se ha reducido bastante el consumo interno producto del problema de la economía que estamos atravesando en realidad ¿cree usted que los informes presentados tanto por el Cosep como el Funides están siendo manoseados están siendo manipulados? yo creo que hablemos más de Funides que del Cosep en esto yo creo que en sus informes iniciales Funides quedó corto en cuanto a la magnitud de la crisis económica que estaba viviendo en Nicaragua ahora andan en lo correcto yo no creo que están manipulando cifras no quieren asustar a nadie la realidad Michelle para cualquier persona que está viviendo en nuestro país es que la economía nuestra está en un estado extremadamente precario y por eso tal vez en parte mi preocupación con hacer la resolución del problema en Nicaragua un tema de meses y no de semanas porque nosotros habíamos hablado en un momento que era imperativo resolver los problemas en Nicaragua para Semana Santa ¿te acuerdas Michelle? y ahora ya estamos llegando a mediados de julio hasta en octubre tal vez tendremos la resolución política si es que se cumple con esta resolución de la OEA ¿verdad? y entonces ¿cuánto tiempo más puede la economía de Nicaragua aguantar eso? te voy a explicar muy rápidamente lo que está pasando con el café en este momento la habilitación de los cafetaleros en el país se ha reducido a su mínima expresión es decir las fuentes financieras que ellos utilizan para hacer inversiones altísimas por manzana o por hectárea no les ha llegado a los cafetaleros no solo no al pequeño y al mediano sino que en muchos casos a los grandes también ahora uno podría decir bueno se va a perder la cosecha o una gran parte de la cosecha del año 2018-19 perdón 19-20 pero es peor que eso porque el café si vos no lo estás trabajando ahora va a afectar tu cosecha no solo este año sino que el año siguiente el subsiguiente y hasta el cuarto año entonces aquí podríamos nosotros estar perjudicando a tres o cuatro cosechas consecutivas de uno de los rubros de exportación más importante en Nicaragua sin mencionar que entiendo que los precios también bueno eso es otra cosa que nos afecta pero cuando los precios repunten nosotros no vamos a tener el volumen para aprovecharlo entonces un economista tiene que tomar todo esto en cuenta y darse cuenta que el tiempo es oro por eso mi preocupación con en parte pues con la resolución de este caso pues porque para mí cada mes que esta cosa dura peor para la economía y aquellos que dicen que las cosas no están graves en Nicaragua no sé en qué planeta andan o no sé en qué negocio están porque yo veo a todos mis compatriotas preocupados por lo que le está pasando 60 mil de ellos emigraron ya Michelle a Costa Rica no por razones políticas por razones económicas bueno muchísimas gracias don Francisco nos ha acabado el tiempo me gustaría que nos diera un mensaje acerca de lo que se espera que podríamos esperar en las próximas semanas y cuáles son las posiciones que deberían de tomar cada uno de los actores alrededor de estos temas yo no quisiera decirle a ellos lo que ellos deberían de hacer cada uno sabe el juego que está pichando sobre todo Daniel Ortega verdad pero lo que yo espero es que nosotros logremos superar la crisis poniendo cada lado de su parte para poder buscar esa solución que en el último análisis esta es la prueba del ácido son las elecciones las elecciones creíbles el hecho de que el pueblo nicaragüense sepa que su voto va a contar y no será asignado es primordial y aparentemente en la OEA ya el hecho de que sean adelantadas o no las elecciones no es tan importante ¿no se pueden adelantar las elecciones en este contexto? por supuesto que se puede eso es una decisión en el último análisis de nosotros los nicaragüenses y tal vez por eso no lo pusieron los de la OEA en la resolución de ellos pero más importante que adelantar las elecciones es tener a más tardar en el 2021 elecciones en donde nosotros vayamos a votar en Guatemala me dicen que solo votó el 30% al electorado un día vamos a estudiar que hay un malestar en toda Centroamérica y aquí en Nicaragua en las últimas elecciones nuestras generales no votó nadie yo no sé si votó hay un incremento considerable en el abstencionismo en toda la región hay un desencanto con los partidos políticos y los que están en el poder y con la democracia de nuestros países en nuestro país ya no existe la democracia pero ya ves 19 partidos en Guatemala y los primeros 3 no sacaron los primeros 2 ni siquiera llegaron al 50% juntos por eso es que van a segunda vuelta bueno pero tienen el 50 menos del 50% de un 30% o sea que la participación de los ciudadanos es muy baja y el mandato que tienen aquellos candidatos que quedaron en el primero y segundo lugar va a ser ínfimo bueno esperamos que pronto podamos analizar es un cuadro tétrico centroamericano si la aventura del señor Bukele pues es decir por donde hay problema si pero es como un parteaguas no o sea el vino y en su país renovó un poco estas divisiones y dejó a un lado prácticamente a los partidos tradicionales que es lo que algunos opinan sería una de las de las salidas para esta crisis que estamos viviendo muchísimas gracias esperamos poder conversar sobre este tema en otras ocasiones se nos ha acabado el tiempo pero yo ahora le voy a dar el traslado a Odili Vargas que tiene mucha más información para usted convertirse en madre es una de las experiencias más desafiantes y gratificantes no obstante debes saber que entre las posibles consecuencias que acompañan al nacimiento del bebé la anemia después del parto es una de las más frecuentes en muchas mujeres la anemia y la depresión es una patología bastante común después del parto que puede causar una gran fatiga a la flamante madre profundizaremos sobre sus causas sus signos sus efectos secundarios y cómo tratarlos en nuestro acostumbrado segmento salud materna Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana anemia y depresión posparto muchísimas gracias Danielita por esa introducción y vamos a estar conversando este tema con nuestro experto el doctor Bismar Soma Riva y ginecólogo de la clínica materno infantil Alba doctor bienvenido a Acción 10 en la mañana Dios le bendiga saludos por cierto el día de ayer ¿verdad? un excelente padre y esposo Dios le bendiga gracias Odile es interesante hablar del tema de anemia versus depresión posparto de repente si hablamos de depresión posparto es ir a meternos a un problema desde el punto de vista de explicación el tema que trato o vamos a tratar de hablar ahorita es ¿qué podemos hacer en el momento de determinar si es una anemia o si es una depresión posparto? porque la anemia puede simular una depresión posparto y más esto y podemos dar tratamiento de una depresión posparto cuando no lo es generalmente por eso nosotros siempre hemos insistido que cuando se vaya a experimentar o van a a querer un bebé cuando la pareja lo está planificando lo ideal es que la mujer entre con todos los elementos favorables para que el bebé adquiera los suficientes nutrientes y durante el embarazo la mujer también se alimente bien porque recuerde que la base del glóbulo rojo el fundamento de todos los los elementos sanguíneos es el hierro si desde chiquita la mujer cuando ya comienza a arreglar los sangrados son abundantes hay una mala alimentación estás en la universidad mala alimentación eso va a conllevar a que tu hierro de base esté disminuido y luego cuando sales embarazada pues prácticamente viene todo el asunto porque las reservas de hierro tienen que ser suficientes para poder dar al crecimiento del embrión y esto va a favorecer que el bebé salga bien y que la madre después del parto salga bien pero imagínate una mujer que ni siquiera se alimenta bien después de durante tu vida durante el embarazo está estudiando está trabajando o cualquier otro elemento que pueda contribuir a que no se alimente bien y si tus reservas de hierro son demasiada bajas a la hora del parto recuerda que se pierde 500 cc de sangre es decir medio litro de sangre después del parto aunque sea cesárea lo básico es que inmediatamente hoy en día pues inmediatamente se pone la oxitocina que es uno que hace que se contraiga inmediatamente la matriz y que los vasos se colapsen y ya no siga sangrando pero recuerden que durante el parto si se le hace episiotomía a la mujer comienza a sangrar y está sangrando y nosotros a veces no nos estamos dando cuenta lo que está sangrando que episiotomía es el famoso corte es el corte entonces mientras se está reparando pues está sangrando y estamos cambiando pero la intención en este momento ya parió está contraída la matriz y sigue sangrando pero esa cantidad pero generalmente un estándar que se ha dicho es 500 cc de sangre sea cesárea o sea parto pero imagínate que hay mujeres que son andan hierro bajo pues prácticamente eso va a facilitar que el sangrado sea aún mayor y eso no lo podemos medir y también es importante que se considere que nosotros le podemos mandar a hacer a esta mujer digamos un hematócrito o una biometría hemática completa podemos ver una paciente que tiene 37 38 de hematócrito y podremos decir nosotros está bien mira no tienes una anemia en mi práctica médica he visto que las pacientes tienen 38 aún embarazadas que tienen 38 una hemoglobina de 11 tengo que mandarle a hacer el nivel de ferritina y la saturación de ferritina en sangre para evaluar si esta paciente su hierro es bueno adecuado porque me llegan pacientes que a pesar que se mató que está bien embarazada cefalea no quiere comer toda decaída deprimida tenemos llamada telefónica muy buenos días adelante le escuchamos sí muy buenos días bienvenida estoy escuchando el tema sí lo que pasa es de que yo estoy embarazada tengo tres meses de embarazo y pues no es relacionado lo que le voy a preguntar sobre el tema pero sí este tengo amenaza de aborto he estado sangrando demasiado y pues no sé me mandan solamente a reposo que me tenga los pies arriba y no sé si hay algún tratamiento para que el bebé se quede y no se me venga es importante mira si estás sangrando lo que yo te tengo que sugerir si estás en un centro de salud yo te tengo que sugerir que mejor te vayas al hospital que hospital te puede ser lo más cerca Berta Calderón no nos dijo cuánto tiempo tenía de embarazo 13 semanas más o menos prácticamente lo único que te sugiero si te estás viendo en un centro de salud acudir a un hospital y expresar todo esto porque si estás sangrando pues te tienen que hospitalizar y evitar que se evolucione a un aborto de manera que esa es la recomendación que te doy una mujer de 13 semanas o una mujer nunca debe de sangrar durante el embarazo si estás sangrando ahí nosotros tenemos que intervenir doctor ¿qué contraindicaciones antes de que continuemos podría tener porque también se ha acercado en algún momento y han dicho algunas mujeres que hay mucho tacto a cada momento ¿verdad? se está haciendo una palpación el médico el ginecólogo está haciendo diferentes tipos de exámenes vaginales ¿eso es contraproducente o no hay ningún problema cuando hay amenaza? quiero quitar ese mito es un mito que no vale para nada porque hay muchas mujeres también que me llegan a mí y me dicen no me coloque espéculo doctor porque corre riesgo que se venga el bebé recuerda que la única manera de poder examinar si tu cuello está dilatado es a través de un tacto vaginal y tengo que poner de repente a veces un espéculo para evaluar como si están las membranas porque recuerden que vos tenés dolor tenés sangrado y tengo que ver la evolución de los dolores porque ya puede ser que yo no le hago el tacto y tal vez el bebé ya se expulsó entonces no te va a perjudicar en nada no tengas ningún temor porque nosotros tenemos que hacer el tacto vaginal y obvio mucha repetición en un solo momento pero si es muy importante que sepa que no va a darle nada a la hora de la examinación que le hace el ginecólogo lo que es la parte de la anemia que usted está hablando que a veces se sienten decaídos tristes angustiados y que tiene que ver un poco esto también con la posible depresión que pueda presentarla entonces pero viene la otra parte también o de recordar que durante los 40 días la paciente está sangrando poquito que es normal es normal pero a veces una sangra más una sangra menos y eso va a hacer el comportamiento si vos le dices en la literatura te vas a dar cuenta que la paciente deprimida decaída no quiere saber nada ansiosa irritabilidad sofoco no quiere ver al niño no quiere comer si vos lo ves en la literatura te vas a dar cuenta una anemia con una depresión posparto casi es similar de manera que yo tengo que sugerir y yo no quiero meterme es probable que hablemos el próximo lunes de la depresión posparto pero mi intención aquí es primero identificar si la causa de esta situación de la mamá es una anemia después del parto excelente también vamos a explicar un poco los hematocritos porque a veces nosotros nos entregan el examen y no sabemos e incluso ni le decimos al médico a veces ni llevamos los exámenes y por qué es tan importante practicarse estos exámenes tenemos una llamada en espera buenos días adelante le escuchamos buenos días adelante bueno yo tengo 38 años y pues no tengo bebé yo quisiera una una cita con el médico si cuál es su padecimiento quizá nos comparte un poco bueno sería este pues la verdad que nunca me he chequeado ok nunca le han dicho si tiene ovario poliquístico alguna no 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 ok excelente bueno déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para que el doctor le ayude verdad es una situación bastante compleja de muchas mujeres verdad doctor pero también ustedes son los que le van a orientar claro lo que sucede que de repente hoy la mujer moderna anda buscando a los niños después de los 40 y bueno no estoy tampoco diciendo que cada quien es dueño de su destino y cada quien va a hacer su forma de trabajo pero recuerden que después de 30 años todos los factores de riesgo se presentan yo no aconsejo tampoco tener bebé antes de los 20 que hay niñas que a veces me llaman y me dicen tengo 18 años y de hace 30 años ando buscando bebé es decir que de hace 15 ando buscando hay una edad hay una edad determinada y bueno vamos a tratar de ver que podemos hablar con ella recuerde que es importante a la hora de hablar de bebé de no tener de las imposibilidades de salir embarazada recuerden que es pareja a veces la mujer se cree que ella es la culpable de todo esto y cuando estamos investigando nos damos cuenta que el culpable a veces es el hombre entonces es importante que se tomemos en cuenta a la pareja entonces volvemos al tema entonces lo que quiero definir es que una paciente después del parto o después de la cesárea es de obligación mandarle a hacer una biometría hemática completa que es un hematócrito que se valora el nivel de los glóbulos rojos que te dice que se miren porcentaje y luego que es la hemoglobina que se miren gramos y ahí en el examen también tenemos que llevárselos a ustedes quienes nos van a decir para que nosotros estemos pendientes de cuánto es lo normal y cuánto no doctor yo quiero hacer hincapié en esto además de esto hagámosle el nivel de ferritina en sangre que es el que me va a dar la base del hierro el hierro es la base de todos los elementos sanguíneos hagámosle la ferritina y nos vamos a dar cuenta que el problema que tiene esta paciente es falta de hierro y cuidado muchas pacientes de depresión postparto es por falta de esto doctor además del sangrado que presenta postparto también tiene que ver con la mujer que amamanta claro recuerden que a veces es donde yo siempre insisto en el momento de que estamos hablando nosotros del control prenatal tenemos que meternos en su momento de la lactancia materna después del parto la mamá se tiene que alimentar súper bien si no se está alimentando súper bien prácticamente a través de la lactancia materna está agarrando nutrientes de la mamá incluyendo el hierro y prácticamente la base del hierro va cayendo más y ahí es donde y si esta paciente desde pequeña porque yo te pregunto a vos en este momento dirí como ha sido tu sangrado doctor fíjese de que me bajó la regla los me han sido un montón de sangrados de repente ahorita yo te puedo decir acepte el nivel de ferritina en sangre y cuidado tu nivel de ferritina anda muy bajo y es por eso que vos de repente puedes andar deprimida de repente te da mucho sueño de repente cualquier situación te puede decaer y es elemental que nosotros hagamos ese nivel de ferritina para poder nosotros tomar decisión ah viene la otra parte yo no quiero ocultar que la depresión postparto no existe lo que sucede es que lamentablemente no tenemos estadísticas la depresión postparto se queda en los consultorios no lo describimos o se puede o no se puede presentar se puede o no se puede presentar y de repente nosotros o podemos estar cayendo en el problema de que tiene depresión postparto y a veces estamos cayendo en otras cosas la depresión postparto se puede presentar digamos en aquella mujer que no quiere hijo en aquella mujer que está desempleada en aquella mujer que tiene antecedentes de drogadicción o bien bueno tampoco quiero meterme y decir que no existe si existe la depresión postparto son pocos los casos pero mientras no tengamos una estadística adecuada incluso una anemia postparto tampoco la vamos a ver porque estamos viendo o la falta de ferritina porque decimos tiene 38 de hematócrito dale de alta y estamos viendo a una mujer pálida y que no quiere caminar ¿cuánto es lo normal que tiene que tener de hematócrito? o dirito arriba de 38 en una mujer pero yo vuelvo a insistir he tenido valores de esto tanto de hemoglobina y la paciente se me está quejando de cefalea embarazada no quiere comer y le mando a hacer el nivel de ferritina y anda de 27 los laboratorios yo quiero insistir te hice de 16 a 160 pero para que el organismo trabaje muy pero muy bien tiene que ser arriba de 100 lo que debe de tener de hierro en sangre ¿qué recomendaciones da doctor ya a las mujeres que están en posparto y que nos están sintonizando en este momento y que están pasando alguna situación similar que tienen incluso a veces cambios de humor también podría presentarse claro cambios de humor y a veces no es depresión posparto sino simplemente los cambios hormonales que están ocurriendo que probablemente sea un nivel de bajo de ferritina mi consejo siempre tiene que ser que no nos llegue el problema porque al final si ya tengo el problema ahorita que es una mujer que está decaída que está deprimida quiere decir que los niveles de hierro están muy bajos desde que estamos empezando el embarazo la mujer tiene que alimentarse bien la mujer piensa que comiendo el montón de arroz o comiendo o tomando un vaso de gaseosa con una repostería ya se alimentó tiene que ser una alimentación una dieta balanceada rica en hierro y no solamente durante todo el embarazo y ahí tiene que estar insistiendo recuerde la última semana del embarazo es cuando el nivel de hierro necesita la mujer en grandes cantidades porque ya viene el crecimiento exagerado del bebé el peso adecuado de los niños que pesan hasta 8 libras entonces yo aconsejo que desde que está el embarazo comencemos a orientar a la mamá de cómo debe alimentarse la suficiente vitamina y en el momento del parto y durante los 40 días una buena alimentación rica en hierro todo lo nutritivo carne de todo tipo de carne pescado marisco hay algunos pediatras que contradicen esto de los mariscos porque pueden ser un alergeno sin embargo bueno hay otros alimentos que pueden tener rico en hierro pero si no lo orientamos desde que esté el embarazo esta mujer casi seguro no lo va a hacer durante la lactancia más el ácido fólico y todo lo que se le manda la vitamina que le mandamos durante el embarazo excepto la aspirina que recuerde que era para protección de la hipertensión el resto que nosotros le mandamos lo puede continuar durante la lactancia materna para que sea la calidad de la leche materna sea buena y también la mujer el periodo de convalescencia lamentablemente en la mujer no existe después de un parto es necesaria porque viene la otra parte que es la lactancia materna en donde sigue alimentándose el bebé de la mamá bueno muchísimas gracias doctor por esas excelentes explicaciones usted ahí veía los números de teléfono en pantalla de la clínica materno infantil Alba visite al doctor la persona que se hizo favorecida de la consulta por favor póngase de acuerdo y no la pierda vámonos de inmediato con Michelle que tiene otra información que tal como están buenos días nosotros nos encontramos desde el mercado oriental desde el área del novio donde conocemos que aquí los camiones que vienen desde el interior del país pues vienen a hacer el descargue de productos como tomate cebolla chiltoma y queremos conocer un poco como amanecieron los precios en esta semana y nos encontramos con este con doña Elizabeth Gutiérrez doña Elizabeth ella vende tomate cebolla chiltoma y coméntenos doña Elizabeth como están los precios para esta semana bueno lo que es la chiltoma bajó digamos 100 Córdoba porque tuvo a 650 y hasta 550 lo que es la chiltoma pero el tomate pues gracias a Dios está bajo el tomate el tomate está a 300 pesos la cajilla de tomate pone y a 2 y medio el menudo pero lo que es la papa si no hay papa en el mercado está carísima la papa no sabemos no sabemos si es porque la estarán sacando fuera o es que no hay producción ahorita entonces la papa hoy amaneció a 1600 los que tienen y son papas quedadas ya papas almacenadas viejitas significa que la papa se tiene que dar por lo menos de 20 a 25 pesos la libra de la papa fresca ¿cómo estaba la semana pasada o también hacía falta papa? la semana pasada no hacía falta papa había estaba cara pero había producto hoy no amaneció nada en el mercado oriental lo que amaneció fue cebolla pero la cebolla la vienen dando cara tuvo a 1700 el quintal hoy amaneció a 20 el quintal de cebolla grande y mediana y la pequeña está a 22 el quintal cuando estos productos tienen este alza la gente lleva menos o no lleva pues porque incrementó el precio bueno la gente atiende a llevar menos atiende a llevar menos con referente a la cebolla y con referente a la papa la gente considera que hay un suplente de la papa que es digamos la zanahoria el chayote y otro aderezo o sea hay se vende pero se vende menos referente referente a otros años estamos casi terminando junio referente al año pasado la papa se escaseó para esta fecha no primer vez que está pasando esto nunca se ha escaseado la papa bueno hubo un tiempo que también llegamos así pero hoy 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 si la estamos viendo las cosas caóticas porque no solo está tocando la papa sino que todos los productos o sea todo está unos suben otros bajan pero si estamos en caso de todos los productos muchísimas gracias doña elizabeth nosotros seguimos haciendo este sondeo y bueno lamentablemente pues las noticias no son agradables para los consumidores pues porque tienen que sacar más de su bolsillo para poder ajustar o comprar buenos días cómo están estamos realizando un sondeo de cómo amanecieron los productos en esta semana la carne de res a cómo la vamos a comprar esta semana se mantiene el mismo precio de siempre siempre gracias a Dios siempre la mantenemos las personas qué tipo de carne son las que la que compran la poste pierna la poste corona salón blanco lo más básico de siempre nosotros siempre tenemos favorable la carne tuvimos un alza pero siempre tratamos de mantener para ajustarnos al bolsillo del cliente y los mataderos están este vendiendo normal las carnes normal pero si nos subieron tuvimos un alza de 7 cordones pero ustedes entonces no le suben el precio del consumidor si mire si yo le subimos no vendemos y no se nos malean las cosas entonces tratamos de ganarlo poquito aunque sea para la comidita y ya eso es lo que estamos ganando ahorita para la comidita para ahorrar nada más eso no nos sale muchísimas gracias realmente pues como vemos en los precios de las carnes pues se mantienen y realmente eso pues favorece al consumidor y bueno y otro de los productos que complementan la canasta básica son los granos básicos y realmente poder comprar una libra de frijoles y una libra de arroz pues es complementario para el plato nicaragüense buenos días como está realmente nosotros estamos asustados pues porque productos como la papa se están escaseando este es el caso de los frijoles el arroz como está esta semana muy buenos días lo que es el arroz se mantiene tenemos precios de 12 13 11 10 14 15 córdoba lo que es los frijoles se mantiene a 15 la libra de azúcar está igual 12.50 el aceite 30 córdobas el litro ha estado estable no ha habido variación en los precios lo que el hace el jabón eso se mantiene de igual manera desde la vez que hubo el incremento pues está todo estable no ha subido están igual los precios y las ventas como están estamos casi finalizando junio y sabemos pues que las personas vienen al centro de compras básicamente en quincena y último de mes verdad pero este siempre vemos a compradores como han estado las ventas para estos días bueno lo que es la última semana cuando se aproxima el pago se pone un poco baja la venta pero si siempre se vende ya como usted dice cuando ya viene 15 o 30 si se pone un poco mejor pero lo que es ahorita está un poco bajo pero si hay compradores y productos te compran productos enlatados como como sardina es mínimo fíjese la venta más que todo la gente compra este lo que es arroz frijoles papel higiénico jabón detergente aceite azúcar avena lo más básico y lo más principal verdad en el plato lo más principal lo que sustenta muchísimas gracias bueno realmente como vemos los productos de la canasta básica pues han tenido un leve incremento al menos aquí en el mercado oriental cabe recalcar que estos precios pues son aquí en el mercado oriental lamentablemente como ya escuchamos la papa pues no está entrando en cantidad y debido a eso pues las libras de papa se está vendiendo un poco cara pero bueno para nosotros es un agrado poderles llevar esta información desde el mercado oriental desde el área del novillo y regresamos a los estudios a los estudios y regresamos estar cerca de una persona controladora nunca es fácil o agradable ya sea que lidies con un mejor amigo mandone con un jefe controlador una hermana mayor que quiere que todo se haga a su manera e incluso con una pareja con estas características sin embargo hay algunas ocasiones en las que simplemente no puedes escapar de esa persona y necesitas aprender a lidiar con su comportamiento para que no termines frustrado cuando se trata de lidiar con una persona controladora es necesario mantener la calma entender de dónde proviene su comportamiento y evitar las situaciones siempre que sea posible si quieres saber cómo lidiar con este tipo de personas quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento camino al éxito Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Gracias Daniela por esa introducción a nuestro tema del día de hoy en nuestro segmento camino al éxito cómo lidiar con las personas controladoras primero me gustaría que Natanael Osorio nuestro invitado nos explique cuándo se puede llamar que te están controlando porque una cosa es querer saber acerca de la otra persona saber cómo se encuentra en qué estado está y otra cosa es el iniciar ese control que a veces puede ser enfermizo bienvenido Muchísimas gracias Michelle es un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con la teleaudiencia de Canal 10 y las personas controladoras son un gran problema en las relaciones porque no se puede sostener por mucho tiempo el estar con una persona que quiera controlarte todo el tiempo que quiera estar que uno se esté reportando eso es bien duro porque la persona controladora quiere saber cuánto gastaste en dónde gastaste por qué lo gastaste y con quién lo gastaste verdad que algunos llegan a ese problema normalmente esto viene a raíz de un problema de autoestima y de confianza no tiene seguridad necesita tener algo o a alguien a quien dominar para sentirse bien para sentirse productivo o para sentir poder que es una de las instancias donde radica este problema el sentir el poder sobre otra persona y la verdad es que al fin y al cabo nos daña la diferencia entre una persona que tal vez quiere tener un cierto control porque es un padre de familia con sus hijos a una persona controladora es aquella de que está excesivamente demandando información de las personas por ejemplo ¿cuáles son las digamos llamadas de alerta para una persona que está sufriendo el control de otra? ¿cuándo es enfermizo? cuando comienza a exigir o a molestarse porque uno no le informó de algo y la verdad es que cada persona es independiente a veces hay padres controladores que pues el hijo está en la universidad y tenía que hacer algo y era necesario para la universidad y no le informó entonces no voy a decir que en todos los casos pero hay ciertos casos que es lo lógico y entonces le reclaman ¿por qué no me dijiste? el punto es es parte de la cotidianeidad cotidianeidad bueno del día a día de lo que tenemos que hacer constantemente entonces yo creo que nosotros podemos seguir una una relación de confianza donde ok le estamos dando cierto grado de reglas para que la siga pero hay que tener un pequeño grado de libertad ¿es sano por ejemplo guardar cierta información no necesariamente en cualquier tipo de relación estar exponerte por completo? hay situaciones y circunstancias donde uno no puede estar informando de todo o sea hay cosas que son personales es normal es normal que uno tenga y no son secretos son información que no es necesaria es información que es muy propia que no necesita de esta de esta circunstancia entonces ¿qué tanto nosotros debemos demandar a la otra persona que nos informe o de estar preguntando ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? a veces esto pasa en el noviaco y una es una alerta para que uno sepa que a futuro esto puede incrementarse y ya sea en un matrimonio ahora la tecnología por ejemplo ahora ha permitido el hecho de aumentar este control los teléfonos celulares y también todas las redes sociales ha ocasionado en muchos casos también problemas para recibir este tipo de información bueno antes era un poquito más complejo controlar completamente a las personas porque obviamente no teníamos para llamarlo para saber dónde está ahora aún por las redes sociales las personas las personas las controlan se suben una foto se suben una historia y dicen que estabas haciendo ahí porque estaba con tal persona algunos hablan de GPS si también hay aplicaciones que estamos o sea estamos llegando a un punto donde cuando ya te piden tu localización que te la mandes para saber dónde andas todo el día es motivo de preocupación bueno no de preocupación porque en el caso de los padres a veces es producto que el hijo posiblemente le haya dado un poquito de desconfianza y le haya mentido en alguna ocasión entonces sabes que yo no te creo mandame la ubicación tenemos una llamada telefónica muy buenos días cuál es su consulta la especialista buenos días buenos días en lo que está diciendo usted es cierto hace un año un hermano se mató mío porque la mujer lo controlaba que con quién estaba con qué ropa andaba el que estaba con ella y así de esa forma es cierto lo que está diciendo eso sí es cierto o sea está gustando el programa llega uno a un término que que lo complejan y llega a una depresión y llega a una depresión eso es lo que estoy analizando y es lo que está diciendo usted exactamente mucho gusto y gracias gracias por compartirnos con ustedes esa experiencia lamentable de vida y ese es el siguiente el siguiente punto cuando estás con una persona que es controladora viene y socava tu autoestima sí también viene y te ahoga es como meter a un pajarito que está acostumbrado a volar en una jaula entonces hasta cierto punto el que no está acostumbrado es que está acostumbrado a ser libre nosotros somos para personas que estamos hasta cierto punto a depender de otro pero también tenemos un grado de que necesitamos una libertad y entonces el hecho de no confiar esa preguntadera en llega a un punto donde uno viene y dice no confío en mí qué pasa qué estoy haciendo mal y entonces vienen los problemas empezás a cuestionarte si vos estás haciendo lo indebido claro porque al fin y al cabo nos preguntamos será que yo he dado a lugar a esto será que yo he creado esta situación esta circunstancia que estoy viviendo será porque realmente yo soy el culpable y a veces bueno puede que pasó por algún problema que uno ya pidió perdón y que se debió haber superado y no se hizo ahora es común el hecho de que sean personas que ya traían algún tipo de afectación o de problema psicológico y que al caer en manos de tener una relación controladora se den este tipo de casos como el que nos compartía el televidente en el caso del matrimonio es muy especial porque la persona o la pareja o el cónyuge está tratando de controlar es como el niño que es su juguete y es solo mi juguete y nadie puede jugar con mi juguete entonces es el hecho de que queremos controlar a tal punto que comenzamos a asfixiar tenemos algunos precedentes de personas que se separan producto de esto muchos casos personas que no son felices en su matrimonio producto de que tienen una persona que desde yo le aseguro de que dio alertas desde hace mucho y después ya en una situación como un poco más seria entonces comienza a desempeñarse con mayor problema porque dice no quiero que esta persona me sea infiel no quiero que esta persona me engañe no soporto el engaño la mentira entonces como no estamos posiblemente haya sido herida anteriormente con alguna de estas circunstancias y entonces venimos a llegar al punto de no quiero que me vuelva a pasar ahora si la persona controladora está consciente que está cometiendo un error puede enmendarse puede dar pie atrás o toda su vida va a intentar tener control sobre la otra persona que está ejerciendo yo creo que cada hábito en este caso es un mal hábito el estar tratando de controlar a las personas todo el tiempo se puede revertir podemos cambiar siempre el ser humano puede tomar la actitud de cambiar darse lugar y decir esto está mal cuando viene uno y reconoce porque al principio dicen no, no, no porque está mal si yo estoy haciendo lo que me corresponde a mí este es mi derecho el problema es normalmente el pasarse del derecho de la otra persona de tener un tiempo libre de tener un momento hasta para pensar si, es como decir pasa mucho en esto el hombre tiene una característica de que se queda en blanco eso psicológicamente se ha visto entonces el hombre viene y se queda en blanco y puede ser que la mujer le pregunte ¿en qué estás pensando? y entonces el hombre le dice que no y la mujer no lo entiende exactamente y la mujer es pensando que está en otra cosa entonces esos son algunos problemas o supongamos el hombre viene y le pregunta a la mujer ¿en qué estás pensando? la mujer siempre está pensando en algo científicamente comprobado científicamente siempre está pensando no quiere decir que está pensando en algo malo pero siempre está pensando en algo siempre tiene la mente ocupada es que te estabas riendo así que por ahí te vi entonces ¿qué pasa? querer saber hasta en lo que las personas están pensando yo creo que ya es el último punto del control ya no ni respetar la privacidad mental de una persona entonces ya es complicado yo creo que la persona el individuo que está siendo controlado dice ¿qué pasa? para superar este tipo de problemas porque digamos en el ámbito de las parejas o de la familia del padre del hijo ¿es viable el que ambos asistan a especialistas para superarlo ya para ir concluyendo? claro siempre es buenísimo de que alguien los apoye siempre es bueno de que tengan una alguien especializado en esto pero lo que yo les recomiendo por lo menos a los que no pueden asistir a una terapia que hagan ejercicio de confianza que se prueben a sí mismo la confianza para poder desarrollar realmente una seguridad sin necesidad de estar controlando a la otra persona perfecto muchísimas gracias Nathanael siempre es un gusto conversar con vos acerca de todos estos temas nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero ya regresamos con mucho más en su revista Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana Muchas veces el cuidado de los pies es una cuestión a la que prestamos poca atención ya sea por pereza o por desconocimiento podemos no dispensar el trato adecuado a nuestros pies una de las partes más importantes de nuestro cuerpo y este hecho suele darse también bastante acentuado entre los bebés conoce un poco más acerca del pedicure para bebé en la siguiente entrevista Daniela Rodríguez Morazán Acción 10 en la mañana Así es muchísimas gracias por la información Jorge Castro está ya con nosotros para estar conversando sobre este pedicure para niños clínica doctor pie siempre verdad con cada una de las informaciones usted a veces le corta las uñitas al menor sin embargo cuál es el corte correcto él nos lo va a decir y cómo recomendarla también bienvenido Jorge que grato que nos puedas acompañar bueno verdad siempre hemos tocado el tema verdad de los servicios que nosotros brindamos pero nunca nos enfocamos en que también los niños tienen la necesidad de este servicio de podología dado que por lo general habemos personas que a veces creemos de que este servicio es un asunto estético ya entonces siempre por eso tratamos de culturizar verdad de que este servicio es un asunto más que todo como de salud y que abarca todas las edades entonces hoy queremos tratar de hablar del tema verdad de los menores de los niños de la casa y sobre todo los recién nacidos que es un tema verdad bastante importante ya que un mal corte de un niño recién nacido podría provocar una infección y aunque muchas personas a veces se asustan y dicen que no lo ven posible pero los niños recién nacidos pueden tener uñero si cuando hablamos de uñero también son aquellos pellejitos que pueden salirle a la orilla y entonces a veces yo veo que con el mismo corta uñas jalan eso eso es recomendable bueno sobre todo lo esencial es que si el niño nació verdad y tenía las uñas largas entonces hay que tratar de no cortársela en casa siempre es importante dejar pasar por lo menos un mes y después de empezar a cortar las uñas siempre tratar de hacerlo verdad con una persona calificada porque a veces la mamá es cierto es la mamá del bebé pero no no se preparó para algunas cosas que son este meramente verdad minuciosas pues en el cuido del bebé como es el corte de la uña tanto de las manos como de los pies entonces nosotros queremos verdad como tratar de hacer ver la importancia que puede tener el cortarle la uña en casa y hacerlo con un especialista ya que hay un sinnúmero de factores que podría influir en evitarle al niño una complicación o incluso hacerle verdad evitarle lo que es lo crónico que puede ser un uñero porque los uñeros a veces desde pequeño uno lo viene la persona en sí que padecen de uñero a veces lo padecen desde pequeño y a veces no nos damos cuenta de que esto se da por el asunto de que de bebé no hicieron un buen corte en la uña entonces hay personas que mucho travesean el pie del niño o sea quieren hacer una limpieza excesiva y esto no es recomendable si fíjate de que también he escuchado que cuando bueno son tradiciones vos decías que la mamá no nace aprendida pero también está a veces la abuela o la mamá del menor o la abuela del menor también entonces le cortan al recién nacido las uñas con los dientes me entiendes con los dientes de la mamá dicen porque eso no le va a dar ningún tipo de problema esto es contraproducente bueno podría haber un accidente eso es lo que yo podría este más que todo opinar al respecto porque los dientes no son una herramienta para cortar uñas vamos a recibir una llamada como no buenos días adelante le escuchamos buenos días adelante yo soy de San Benito y todos los días yo miro su programa y me gusta especialmente con los problemas que tienen de los médicos yo le quiero hacer una consulta al doctor mi marido tiene una uña que se ve aterrado y la tiene oscura y le duele el pie sería bueno de que nosotros tenemos un número en whatsapp activo para que nos mande una foto de la uña tal vez una pequeña explicación del padecimiento para así hacerle alguna recomendación porque dice que no es de Managua entonces puede enviar al whatsapp 8816 0701 y ahí pueden hacer cualquier consulta incluso las personas que no están bien y están interesadas en el tema de los bebés pueden mandarnos fotos y el niño ya anda un uñerito porque como les decía es algo bastante común a veces creemos de que no está dentro del itinerario ¿verdad? del podólogo atender a bebé y con respecto a la pregunta que me hacías pues me parece interesante porque si hay como un pequeño ahí como una costumbre de hacerlo así pero como te decía yo opino de que el corte de uñas con los dientes puede ser tal vez algo que o sea que no tengas otra opción pero si tienes la opción de poder llevar al niño al especialista entonces lo mejor sería hacerle su corte de uñas correcto recordemos ¿verdad? de que los niños principalmente los bebés que ni siquiera caminan o sea no necesitan una limpieza excesiva en sus pies porque por más que se pueda ver un poco sucia la uña porque a veces hay suciedad acumulada pero no es recomendable estarle limpiando los bordes porque esto tiende a deformar la uña y como lo que queremos es evitar la podología a veces se enfoca más en lo preventivo y lo que queremos es evitar uñeros que interesante porque yo creo que uno como madre dice mira anda el niño ya sucio y entonces vamos a limpiarle todas las orillitas de la uña y trata uno de mantenerlo lo más limpio posible ¿verdad? al menor pero que interesante cuando dices que si estamos limpiando demasiado podemos deformar entonces ¿cuál es el tiempo recomendado para hacerle los piececitos o para limpiar esos bordes? bueno todos los seres humanos de hecho venimos acarreando una como te diría yo cierto aspecto físico el que heredamos de nuestros padres y a veces en su mayoría las uñas son o sea parecidas a las de nuestros papás o nuestra mamá entonces si por lo general la uña viene más enterrada de lo normal entonces este niño necesita lo que es una atención clínica o sea no hacer un corte domiciliar pues un corte dentro de su entorno familiar porque ya viene predispuesto a que la uña se encarne entonces en la familia por lo general ya se maneja cuando decimos por ejemplo ve nosotros somos de uña larga de uña enterrada de uña redonda porque la uña pues se presenta en diferentes maneras hay personas que a veces dicen yo quiero la uña de manera redonda o cuadrada pero por lo general también ya hay una tendencia o sea ya nosotros traemos de cierta manera un diseño en la uña y nosotros tenemos que estar alerta que si nuestras uñas nos dan problemas como adultos nuestros hijos también van a tener ese problema se puede heredar la producción de uñeros también en sí lo que se hereda es la forma de la uña y si la uña es muy encorvada o muy enterrada el niño va a tener problemas de uñero también y predispone y el corte tiene que ver sí por eso es la importancia de que si yo ya sé que he padecido de uñeros de que mi uña ha sido enterrada entonces tengo que prestar atención a que mi hijo va también a presentar este problema posiblemente si yo no hago un corte correcto de la uña entonces siempre hay que darle como ese seguimiento ok mi uña siempre ha sido enterrada hay gente que ya lo maneja porque o sea son pacientes continuos de nosotros entonces ya se presentó verdad lo que es el nacimiento del bebé lo primero que entre muchas cosas otras cosas malos hay que valorar lo que es la uña como nació el niño incluso he visto experiencias de niños que ya nacen con la uña enterrada o sea ya traen los dedos rojitos ya hay inflamación y entonces si a lo pronto no se le da una solución entonces empiezan a ver ya estos problemas excelente cuando ya nosotros tenemos al menor y estamos viendo algún tipo de enrojecimiento porque a veces decimos no yo creo que mi hijo o mi hija no padece de uñeros porque a veces ni siquiera nosotros conocemos cuando el niño podría estar teniendo o padeciendo de un uñero que es lo que tenemos que estar pendientes nosotros como padres y madres de familia el color el enrojecimiento alrededor de la uñita del menor que hacer bueno por lo general se presenta cuando hay infecciones por la uña encarnada se presenta enrojecimiento y también lo podríamos detectar a la hora de palpar el bebé siempre se va va a hacer como un gesto de dolor o incomodidad a la hora de tocar los pies porque no es lo mismo tocar el pie o la planta del pie y que genere un reflejo de un movimiento a que vos de este puedas identificar que ya está presentando molestia o sea si aparte que está rojo el bebé no soporta la presión entonces hay que ponerle atención porque significa que va a estar con la molestia e incluso no descartemos de que un niño puede estar llorando durante bastante tiempo tal vez ya durmió tal vez ya comió voy a decir no sé qué hacer o sea puede ser un dolor de oído y más si le ponen zapatitos correcto entonces hay que descartar incluso que en la uña hay un problema porque si el bebé está llorando mucho tiempo y tal vez no todavía no has puesto como no le has puesto mente a esa área entonces es importante porque así como puede decir hay personas que dicen el bebé está con dolor de oído posiblemente o tiene un cólico pero tal vez no tiene nada de eso y puede tener una uña encarnada y tal vez no lo estamos valorando porque creemos que por ser bebé no va a tener un uñero entonces esa es la parte que nos gustaría de que los padres que recientemente han tenido esa experiencia de tener un bebé entonces hay que ponerle a mente lo que es el corte de uñas tanto en las manos como en los pies del niño como no Jorge muchísimas gracias por habernos acompañado hay promociones de clínica doctor pie si este mes tenemos el 10% de descuento por lo que el mes del padre hay que pedir su descuento todos los papás los invitamos desde el padre y del maestro de la tierra entonces les invito a que nos visiten en las dos sucursales estamos ubicados en los robles de Montelolio dos cuadras arriba y estamos ubicados de donde fue el hospital Belespai una cuadra al sur media cuadra abajo muchísimas gracias dice Julito González que hoy es día de San Juan ¿no te llamas Juan? no ok entonces a todos los Juan salud especial y gracias por acompañarnos Jorge vámonos de inmediato a una breve pausa y ya volvemos continuamos con Acción 10 en la mañana bueno ya estamos en la recta final de la revista Acción 10 en la mañana y vamos a felicitar a todas las personas que nos han hecho llegar sus fotografías de cumpleaños y también de aniversarios de boda así es Michelle saludando a todos los cumpleaños de hoy día iniciamos ya con el primero que tenemos hoy así es vamos a saludar a Valeria y Melvin Quirós nos deben el apellido de Valeria ellos están cumpliendo un año de matrimonio Valeria González y Melvin Quirós muchísimas felicidades que Dios le guarde Valeria Aguilera me están corrigiendo Valeria Aguilera y Melvin Quirós muchísimas felicidades deseamos que cumplan muchísimos años más juntos qué bonito y esa comunicación siempre pide vámonos con más cumpleañeritos y estamos para felicitar a Johan a Necha Parrales cumple 5 añitos de vida los saludos son de parte de toda su familia en el barrio Pedro Joaquín Chamorro saludos muy especiales ¿verdad? Johan que los cumplas muy pero muy felices qué linda muchísimas bendiciones que los cumplas muchísimos muchísimos años más ya no tenemos más saludos ya no tenemos más saludos para todos los Juanes y las Juanitas un abrazo muy grande nos dicen por acá felicitaciones ¿verdad? porque hoy está celebrando el día de San Juan muchísimas felicidades yo los bendí dice Julio González hasta mañana chao ¡Gracias!